Le engancha, Gorlo, sí. Bueno, Aiden después de esa mierda también le envió un voice a Drake. Sí. Le envió un voice y Drake le contestó. Ah, diablo, esto lo voy a usar para mi intro de mi próximo álbum. Cabrón. Gorlo. Ustedes creen... No venga, no venga a decir si está grande o no. No venga a decir si está grande o no. Yo parecía que quería sentir la ansiedad. Porque es que eso es lo que me da esa ansiedad. Que te quiere meter para las cuevas. No, 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 que me puse a buscar. Ok. Y esa gente... Cabrón. Sí, 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 sí. Uno lo siente. Cabrón, como si tú estuvieses ahí, ahí, como que diablo, puñeta. Sí. Como el que se quedó así, pata arriba, Gorlo. Tú sabes que tú morir así, esa muerte tiene que ser tan y tan dolorosa. Porque es que tú estás viendo como... Está lento, Gorlo. Lento. Esa era el de que en aquellos tiempos se podía fumar en todos lados. Y era como que... Ungar aquí, ungar acá. Aquella es cuando viajaron. Que esa es la primera. Ese es el único spoiler que te va a dar. Cuando ellos viajaron de Medellín a Miami, la cabrona estaba de desespera y se fue a dar un gara allí, al lado de la zafata, así. Y yo me pregunto, ¿fumar en vida real así o les dan cigarrillos de verdad? No, 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 no. Esos son gares de verdad. Porque si a mí me dan un papel... Esos son gares de verdad de la película. Viene, Gorillo, a oficheck del podcast de hoy. Ya ustedes saben, tengo la chaquetita denim, tú sabes, algo light. Y tú sabes que ya íbamos para Medellín y no es fake. Tú sabes, tú sabes, algo light auspiciado por la baby. Este, tengo la cadena, la perlita y no la... Tú sabes, la cadenita por fin. Que me pica el cuello, pero estamos activos. Este... La hombre, ¿eh? Este... Vamos a mirar los cargos y ver a las carmen. Ah, quise competir con Alondra porque me trajo las 6 y los otros 10 y 10. No, no, tengo que traer los míos ahora, tú sabes. Aquí está. Ah, mira, la fragancia. Este, Bojo. No sé de dónde carajo es, pero Wally Hueputi me los mandó el noble. Brr. Pausa. Mira, dímelo, mi gente. Estamos aquí, ya tú sabes, la oficheck. Este, tenemos aquí el bokehack de los jefes. El dispensario más duro de OKC. Así que vayan a cachar su gracienta. Mira, tenemos las croquis. ¿Sabes qué? Mira, estamos haciendo a oficheck, pero porque estamos haciendo a oficheck, no voy a dejar de ponerme lo que me pongo siempre para los poscas. Las croquis, esencial. Los cargos, normal. Hay que hacer croquis, especialmente en PR. Dile ahí. Sama de... Anyway, tenemos la camisa, tú sabes, de destrucción del huracán María. ¿Aofición por quién? Bueno, porque si quieres delay. Tiene que ser bueno. ¡Qué mentira! Dímelo, corillo, oficheck de Víctor. Tengo aquí la gorrita de PR, con los colores duritos. Estaba manchadita, pero pues, se joda. Este, tengo la camisita Paxson. El jaquecito, que esto es de Costco, que me queda gigante. Tengo los pantalones buscate, que más cómodos no pueden ser. Las P6000. Este, y de fragancia, tengo el Savage de Dior. Hoy por lo menos no se vistió de su mujer, puñeta. Ya era ahora, diablo. ¡Diablo! Siempre dice, por mi mujer, oficia por mi mujer. No, 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 llévatelo. ¡Woo! Nos vamos a darle a esta vuelta, corillo. Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Dímelo. Tí, 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 tí. Tiro pa' el diablo. Otro episodio, otro palo más, corillo. Ya ustedes saben, el podcast que siempre los trae a jorados. Está trayendo a gente del retiro. A gente que se comió la M, tú sabes, la presión. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. No va a decir nada. No va a decir nada. Era, corillo. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Estamos grabando esto hoy, corillo, que estamos hoy 10 de febrero. Sábado 10 de febrero. Sábado 10 de febrero. Ya tú sabes, en la nochecita. Está haciendo un frito chévere, pero estamos aquí activos. Así que nada. Vamos a darle. Les traemos, ya tú sabes, un episodio live, algo leve. Vamos rapidito a las donaciones. Y de ahí lo seguimos, corillo. De ahí lo seguimos. A ver si esto no le da al yeo. Yo, ya estoy ya sudando. Ya la madre. Ok, ahí está el primero. Gracias a Dios. Música nueva esta semana. Sí. Amén. Amén. Este viene de No One Like OSB, 1.99. Si no dono al instante, se me olvida. Pero hoy no hay que decir más nada. Hoy es miércoles de Pata Wednesday. Oye. ¡Eh, a diablo! Suena cabrón, pero... Es green, es green. Es green. Pata Wednesday como que... Patas. El mejor podcast con el Big 3. Y al Víctor Niñiquillán le llegó con el combate del último podcast. ¡Eh, a diablo! ¿Qué teoría más hijo de puta la que tiró? Ey. Algo live por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la que tiraste? La de la historia del FBI, que esa estaba dura. Sí. Bueno, ¿esto es del FBI o él está hablando de la otra que yo hablé? Es la del último que salió, que fue la historia del FBI. Ya, ya, ya. Ponte serio, este... Ops es historia, no teoría. Bueno. Al menos que está hablando de la última. Puede ser. O de la penúltima. Porque acuérdate que él no donó para el último. Puede ser. Y me invista atrás a... Sí, no fue específico. Ahí está. Gracias por la ganación, baby. Vamos. Este viene de onel underscore 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 underscore. Y le faltó uno. Donó dos dólares, poca, duro. Empecé a verlo hace tres semanas y llevan tres episodios que me veo completo. Este... Nada. Le recomiendo a un artista con talento, Gonsi. Está duro. El que el pana recomienda, parece que es la auspicia y todo. El Gonsi, sí. Bueno. Ese es el cubano, papi. En verdad, el chamaco tiene un talento y tiene una versatilidad bastante chévere. En verdad. Está duro el chamaco. Eso vi que un español salió hablando de él que tiene... Sacó como un albumcito o un EP y tiene como 15 distintos sonidos en el mismo album. Cabrón, le mete. Y tiene una boya de puta. Bueno, vamos a ver si se le da. Y flow, tiene un flow chévere. Sí. Vamos allá. Este libro es la... Y a diablo. Esta viene de Mole PR Gaming 1023. 499 dice, sigan rompiendo la brother. Oye, entra en la meadera del Calvi. Ah, entre la meadera del Calvi y los disparates del flaco de los audífonos y la cisterna del pana me danse en todas las mañanas los jueves. Oye, he visto dos películas ya que de la nada se desaparecen y son bien locas. Una era de una muchacha que perdió a su hijo y el tipo le hizo un robot. Y de la nada todo el mundo tenía robot en la casa. Flow chacha. Y la otra era como un chip que traía un control flow a por TV y se guardaba todos los recuerdos. Y ahí el pana se dio cuenta que la galla se las pegó. ¿Este está hablando? ¿Por qué él dice chip de Black Mirrors? Parece que... Puede que esté hablando de alguna película que tenga ese... Porque dijo chip, pero es chip, cabrón. Bueno, el pana ha escribido muchos disparates, pero eso no es nada. No, si me la montan a mí. Sacagría, ese es mi gallo. Ese es mi gallo, sacagría. Pues no sé qué está hablando ahí. Me acordó mucho ese episodio, el del... Cuando le cacha a la mujer pegándole cuerno que le da a River Sal. Ajá, sí, que le está dando para atrás. Exacto. Eso fue lo que me acuerdo. Él dice, pero ¿y ese muchacho quién es? Sí, sí. Lo viene en el carete, que después lo bloquea y todo. Achón, eso me dio cosa. Este está viene de Fry underscore Venezuela, creo yo. CLP 2200. ¿Qué es eso? CLP debe ser... Dice ahí Chile, abajo. ¿Quién es qué? ¿Colonas? ¿Colonas chilenas? ¿Colonas? ¿Colonas? ¿Colonas o colones? Algo así. Yo busco ahora la información. Dice aquí, tiros para el diablo, como siempre este podcast rompiendo, carajo. Se han vuelto mis favoritos cada miércoles. Ando activo para ver su contenido este año. Los veo con su primera placa, muchachos. ¡Ella, diablo! ¡Ella! Aquí un aporte para los Pampers de Eric. La voy a seguir. Y por cierto, me escuché a Morat y ahora lo tengo pegado. Ja, ja, ja. Les manda saludos a un venezolano desde Chile. Sigan rompiendo, van para arriba, bendiciones. Tengo que leerlo bien y dije, Morat, puso la D al final. Sí, Morat. Ok, tranquilo. Bueno, es que ya yo no sé ni cómo pronunciarlo porque está Morat con T. Está Morat con D. Y está Morat. Hay tres artistas. Tres que se parecen el nombre. Anda, pues. ¿Quién carajo es Morat? Morat. Morat es el que tiene la canción con... Con este. Morat o con D. Con T. Con T. Porque el de la D es con el adio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, pero Morat, el de la T, tiene una con Fade. Y entonces está Mora. Oh, yo creo que ese que tú dices. Yo creo que ese cuál es. Es un gordito ahí, creo que... Yo creo que sí. Sí. Porque yo creo que ese es el que tiene como una bandita. Es como un grupito. Sí, creo que ese. Ah, pues bien. No sabía de verdad. Son como tres. Morat. Este... Habrá una mierda cabrón, así que... ¡Eh! ¡Maldito ahí! Bueno, no sé. Yo te digo, maybe, porque yo no sé quién carajo. Vamos a ver. Vamos a buscarlo acá. Sígueme en la máquina. Exacto. Exacto. Malamiga, malamiga. Oñarista a fuego ahí a... ¿A quema ropa? Bueno, y un gordito. ¿Qué whisky a quema ropa? ¡Oh, sí! Tú estás... ¿Qué whisky 3? Esto es clásico, cara. Ey, este es el hombre de negocio. O sea, whisky 3. Dame una copita de whisky ahí. Ya, ese... ¿Cómo le dicen straight up, right? ¿Ese qué le dicen? ¿Sí? Porque a la roca es con este hielo. ¿Verdad? Hachosa. ¿Cómo quieras a la cara? Straight, neat. Porque hay gente que le dice neat también. Pues mira, hay un gordito. Y nosotros los pelados. Hay un gordito. En Morato. Es gordito. Te salió, te salió, maricón. Porque ya se la sacó del culo, ¿sabes? Vamos a pasar al género rapidito. Antes de pasar a lo que es música de verdad, quería tocar esto que me estuvo bien cómico. Que nosotros hablando de Aiden Ross y que lo estafó Tony One Savage. Luego ese mismo día, que fue el domingo, llegó Cardi. Playboy Cardi, cabrón. Entonces, estuvo... Ese cabrón en verdad siempre ha sido raro. Pero obviamente como que le ha subido dos a esa vuelta de ser más raro. Porque obviamente, él ha salido en entrevistas anteriormente y habla normal. Pues cabrón, esta vibra. Él se fue en esta vibra de que, papi, voy allí con un traje de... ¿Cómo se le dice eso? Executioners. Sí, de los que matan gente. Pero estaba vestido también como algo... Gótico ahí. Sí, cabrón. Como si fuese Star Wars. Exacto. Parecía uno de Star Wars. Parecía el hijo perdido de Darth Vader. Literal. Y llega allí el cabrón. Entonces, la jodienda es que le van a pagar 2.2 millones, gordo. Un Ferrari. Que es lo que se dice de parte del CEO de Kik. Que estaba como que me era ahí. Cabrón, yo te tengo full, papi. Si tú quieres ese artista... Pues yo en verdad no sigo ese cabrón de Playboy Cardi. Pero es grande. ¿Sabes? Bastante grande. Ese cabrón tiene una fanática de que esas artes son como un col. Sí. Igual que Travis Scott. Igual que Leo Busy. Exacto. Tiene una ola chévere. Neely, Lucy, él, Travis. Tres locos, cabrón. Exacto. Entonces, pues, le llega allí. Entonces, no se quería bajar del carro. Llega el equipo. Y entonces, Aiden Ross le dice. Mira, papi, pero... Acuérdate que tú vengas para acá a hacer el live stream. Y cuando le enseña el del equipo. Mira, yo tengo la bolsa aquí con los chavos. Abre la bolsa. Ah, hombre, que hiciste. Va a buscar el pana. Y lo buscó. Literalmente seis minutos duró allí en el stream. Seis minutos, gordo. Allí. Sí, lo vi, güey. Se pega la pared. Mirando la pared como un pendejo. Y después como que... Yeah, bro. Yeah, music. Ah, me tengo que ir. Ya tengo que ir para el estudio. Y este cabrón se quedó como que... Bueno, que le dijo y todo que no. Porque también la vuelta era... Pues yo te voy a buscar. O sea, yo te voy a mandar mi jet para que te busquen. Aiden dijo eso. No, no, y Aiden voló de Miami para California. Y después Cardi se iba a ir en el jet de Aiden. Y Aiden le dijo, no, que no se vaya en el jet. ¿Para qué carajo? ¿Qué carajo le pasa? Sí, sí. Él le llegó allí. Se fue de Miami porque creo que estaba viviendo en Miami. Que se vaya en taxi. Se fue de Miami para Los Ángeles. Y cabrón, el cuarto ese donde estaba me pareció un cabrón warehouse de esos. Un almacén de esos bien raros. ¿Sabe? Bien cryptic, cabrón. Estaba demasiado muy raro. Y el pana trató, Aiden trató de buscarle conversación. Trató, mira, ¿cómo fue tu día? ¿Qué tienes planeado? ¿Qué cierto? El pana quería hacerse raro. Punto y se acabó. Y después se pegó una en el micrófono como a respirar. Y yo creo que qué pasa. Con una vibra. No, y no tan solo eso. Que después de eso me empezó, ya tú sabes, el algoritmo de TikTok haciendo los de él. Él saliendo de un puesto de gasolina, cabrón, tenía un gistro puesto, gorlo. ¡Un gistro! Sí. Los paparazzi lo cogieron. Papi, tú lo puedes ver ahí. Tú sabes, cuando se te marca la tanga así arriba, que se te ve arriba así, así, cabrón. Y no, no, muchacho. Talgarete. Este es el... ¿Qué nombramos una canción de él? La de, qué sé yo, por el window o algo ahí. ¿Cuál? Ah, la que él sale en el... La de... Como si te estuviese haciendo un front flip. Que esa fue la primera que él pegó. Sí, sí, esa. Esa es la única. Esa misma. La que empieza así. ¿Tú no escuchás? No. Es verdad que no. Déjame buscarla, cabrón. Yo la tengo aquí. Ah, sí, sí, sí. Better have my rock. La otra que... Ah, sí, esa es... Melee and I rock. Y la otra también es la de... A ti, creo que sale él. Que es como que... I rock up like this and I like me. Na, 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 like me. Que esa está dura también. Esa está dura. En el like... Sí. Que sale Usi también. Usi está... Esa está bien dura. Pero eso es la primera. Eso fue cuando él pegó en SoundCloud. Sí. O sea, eso es viejo. Es que esa ola, cabrón, lo que era él, Usi, el Eroyari, toda esa gente salieron así de la nada, como que estos chamaquitos. Pero... En verdad, es lo que estaba diciendo Kai, cabrón. Kai lo llamó y le dijo, Gorlo. Para el carajo a todos estos cabrones grandes, tú vas a los stream con la gente que tú personalmente tú quiqueas, ¿sabes? Ya, porque cabrón, van a seguir aprovechando, papi, y se vuelve una ola. Entonces, lo más cabrón es que él le tira a Tony Wan y le explica. Y es como que ahora parece que después de ese revolu y que se fue viral porque Tony Wan lo estafó y qué sé yo, se volvieron bien pana, al parecer. ¿Quién, quién? Él es Tony Wan y Aiden. Sí. Él lo llamó, mira, me pasó esto, bro, como que llamándolo de pana así. Y él, ya lo, en verdad, ya lo que lo... Tenga, eso es loco. Exacto. Eso es loco. No, cabrón, y que después él lo llama. O sea, obviamente esto pasó un par de días después. Él llama a Tony Wan otra vez, Gorlo. Y le dice, mira, este, tuviste a Drake que estaba trending en Twitter. Chice, cabrón. ¿Qué pasó? Le explica. Como era, salió con la maceta. Cabrón, ¿para qué carajo tú me llamas para esa mierda? Y le engancha. Le engancha, Gorlo, sí. Bueno, Aiden, después de esa mierda, también le envió un voice a Drake. Sí. Le envió un voice y Drake le contestó, a diablo, esto lo voy a usar para mi intro de mi próximo álbum. Cabrón. Gorlo. Bueno, ustedes creen... No venga, no venga a decir si está grabando, no. No venga a decir si está grabando. No, 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 no. Esa es una tercera pierna. Bueno, Gorlo, lo que me refiero es por qué o cómo... ¿Tú crees que él le envió eso a alguien y alguien se los... Porque es como que... Drake, cabrón. Drake, la última persona que yo pensé que iba a tener, ya tú sabes. Sí, con todo ese friqueo de la salsa. O sea, pero... No sé. Puede ser que se la haya mandado a alguien que esté... O tú crees, o tú crees, o tú crees, Gorlo, que he sido un publicity stunt. Como que, Gorlo, liquea esto por el lado para que la gente hable de mí. Que se joda. Es que no... Es que está cabrón que sea de Drake. Es que eso es lo raro, sí. Pero es Drake, Gorlo, es Drake. Que Drake ha hecho muchísimas loqueras también para llamar la atención. Coño, pero son lo que era, cabrón, como de... Sí, estupideces, estupideces. Y hacer cosas así. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Pero... No sé. Maybe. Maybe haya sido publicidad o le hackearon el celular. Porque eso pasa mucho. O sea, ¿tú crees que si tú tienes entonces, pues, un par de cosas ahí restringidas, que se puede liquear por tenerlo en tu teléfono? Sí. Claro. ¿Sí? Hablo. Claro, si en Puerto Rico pasa un revolucionario con un chamaco que lo cogieron... Pues déjame borrar. Los federales lo están hasta buscando. ¿Qué vas a buscar? Déjame borrar. No, no dije que déjame borrar. Déjame borrar. Nacho. No sé. Yo lo voy a ver como que... A lo mejor no fue él que lo posteó, pero puede ser que... Porque él estaba de lo más bien, Gorlo. Yo estaría como que... Papi, que tiene que... Es que tiene que irse en flow. O sea, no... Ajá. Exacto, que pues... Ajá, me cogieron... Fuck it. Y de alguna buena manera... ¿Qué? ¿Qué me va a ofender, eh? Estaba que se abriaban allí, chacho. Bueno, Aiden le dijo... Ah, diablo, tú... Tú tienes la dicha de que tienes una buena voz. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tienes una buena carrera. Eres Drake. Y después... Tienes el meat meso. Qué carajo. Nacho, los memes están cabrones, ¿verdad? Los memes están cabrones. Bueno, él supuestamente puso algo en Instagram. Que él... ¿Se lo puedo decir en inglés? Sí, sí, sí. Que él puso como que... I wasn't hiding the world from my meat. I was hiding my meat from the world. Nacho, eso le quedó. Es supuestamente. Yo no lo vi, pero... Maybe it's fake. Maybe it's fake. Pero imagínate tú, cabrón. No, es capaz el cabroncito. Están diciendo que también es supuestamente fake. Que no es Drake na' que... Que se parece a Drake y pues que... Pero es que es el mismo. O sea, si es un parecido, es el mismo, cabrón. En verdad que sí. Ah, ¿tú lo viste? ¡Eh, eh, eh, eh! No se hagan, cabrón. Ey, ey, ey. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Ay, ay, ay. Yo no tengo Twitter. Yo no tengo Twitter. Yo retweeté para el carajo. Porque lo que hiciste es Twitter para verlo. Bueno, se fue viral en Twitter. Ay, Víctor, no se... En serio, cabrón. Cabrón, te lo juro. Déjate ya. Te lo juro. Yo me metí de presentado porque yo me metí en Twitter. Y lo que me salió trending era Drake y yo. Este, cabrón, va a soltar un álbum. ¿Cuál es la vuelta? Caíste. Y caí, caí. Caíste en la trampa. Cabrón, cabrón, papi. Este, cabrón, lo tiene todo. Todo, todo. O sea, no le falta nada. No le falta nada, papi. Her loss. Her loss. Her loss. Chach. A la madre. Anyway. Hablamos mucho de un bicho, cabrón. Bien, cabrón. Pobre. Exacto. El Super Bowl Gorlo. Estaba ley de nada. Ya que a lo que salga este posca, ya vamos a ver quién ganó, cuál es la vuelta, el halftime. Venga, venga, venga. Ey. El, el, la música de género. Vamos a hablar. Tiene que ver. Es que no hay música, ¿verdad? Es que no, no. O sea, le, le. Alrededor de la música. Tiene algo, tiene algo que ver. Ok, ok, ok. Pero lo que les quería decir, porque estábamos hablando de esto un poquito, detrás de las cámaras y qué sé yo, es que la nostalgia, ¿verdad? La nostalgia lo están trayendo mucho a los viejos. El año pasado fue Rihanna, esta vez Ocher. Pero si no vamos a traer los viejos, que son leyendas, que son gente que tienen una reputación bastante alta en este género de la música del hip hop, ¿a quién tú vas a traer de los nuevos? Drake. Drake no es nuevo, borlo. Pero se mantiene. ¿Era tenía un Super Bowl? No. No. Pero es súper duro. Pero se mantiene relevante. Sí, sería súper duro. Pero es relevante. No. Eso no está relevante. Exacto. No. Drake todavía busca. No. No. Si no es por la canción esa de Balvin, yo creo que ni se hubiese escuchado Ocher otra vez. Yo creo ni eso. Yo creo que es relevante por el revuelo ese que se están ligando a alguien que se lo vio, que lo hablamos aquí. Sí, sí, sí. Lo de Kiki, sí. Kiki Balvin. Puede ser que le está relevante. O sea, para estos tiempos. Maybe. Pues te pregunto, aparte, sacando a Drake porque Drake no es de los nuevos, ¿a quién es válido para llenar esa posición de cantar en el Super Bowl de los nuevos? Es que, cabrón, yo no sé. De los nuevos. Yo ni he estado al día con la música nueva. Es que no hay alguien cargando. Yo te diría que no es nuevo tampoco, porque este es el detalle. Alguien un poquito más reciente todavía que Drake. Maybe Lil Uzibert. Achó. No, no, no. De verdad que no. La pendeja. Es que Lil Uzibert, cabrón, él tiene una energía cuando está cantando en esos festivales que la gente se vuelve loca. Los rituales esos que él hace. Y eso traería a los chamaquitos también y le trae revenue a la NFL. Muchos de esos jugadores lo que se pasan escuchando es esa música. Lo que es él, Cardi. Cardi es otro. No, no, no. Es que tiene que también pensar en el respeto, porque, cabrón, es Super Bowl. Ah, no, llame a este, pero es que ¿a quién? Por eso es que te digo. Lil Uzi, Travis Scott y Travis Scott es viejito. A Travis Scott se le da a la llamar y no es el flow para un Super Bowl. No, no es el flow. Ni el mismo Kanye. Ni el mismo Kanye. Ni el mismo Kanye. O sea, por más icónico que sea Kanye, cabrón. De verdad, es como que de los nuevos no puedo, ¿sabes? Va a dañar el mood del... Che, del Super Bowl. Yo te podría decir a alguien que si hubiese seguido en ese app, esta dirección de sacar palo, cabrón, podía ser Roddy Ricch. Lo que pasa es que se cayó, cabrón. En el 2020, gordó. Roddy Ricch desapareció. Roddy Ricch estaba duro. Para un Super Bowl. Y Tyler. Tyler de Creator. Tampoco tiene música que... Yo pienso con Tyga. ¿Tyga? Tyga, cabrón, sí. Tyga puede ser que... Yo prefiero Tyga que... Ocho, el cabrón, para un... Es que Tyga tiene tantos palos así de que... Sí, no vengas con esa cara. Busca Tyga ahí, papi. Y si Takeoff... Busca Tyga ahí, papi. Y si Takeoff estuviese vivo. ¿Qué? Takeoff estuviese vivo. Los migos hacen un show de respeto. Eso sería duro. Los migos salían... Pero tiene que ser migos. La cosa es que pues no está Takeoff. O sea, ya tenemos una parte que se perdió. Sería duro algo como un... Como un... Cabrón, dándosela como que un flow, un memoria. Sí, un ritmo, un ritmo. Eso sería... Eso partiría, Super Bowl. Sí, yo sé lo que tú dices. Un memoria de Tyga, cabrón. Porque ya lo hicieron en uno de los shows de estos en el B.T. Yo creo que fue que pusieron un holograma de Takeoff cantando. Mírate en eso. Yo creo que el... O sea, el patrón de lo que va a ser el Super Bowl de ahora para adelante es eso, Nortalia. Vamos a buscar las leyendas. Vamos a buscar... Sí. Porque si te pones a pensar anterior a eso, que era Eminem, Fiti, Zayn, Doctor Day, Snoop Dogg... Y antes de ese fue... Ya, no me acuerdo. Pero cabrón, cuando llegaron a Char... Ah, The Weeknd. ¿Ustedes creen que... Bueno, yo creo que ya él lo ha hecho, no estoy seguro. Sí, él lo hizo. No, no, pero yo digo... No, The Weeknd sí, pero un Bruno Mars. Él ya lo hizo. ¿Lo hizo ya? Él salió con Beyoncé. Ah. No fue de él, no fue de él. Sí, sí, sí. Pero él salió con Beyoncé. Cabrón. Y ese es uno... O sea, de los modernos, de la era moderna. Ese y el de Shakira y el de J.Lo. Esos son los que más han tenido gente viéndolo. Sí, sí. Beyoncé, ese con Bruno Mars y Shakira y J.Lo. Esos fueron los más que la gente vio. Sí. Si tú me das coger, yo voy a escoger a Bruno Mars por encima de The Weeknd, cabrón. Ese es mi artista. Claro. Sí, yo también. Ok, estamos en la misma página, ok. Yo también. Sí, porque es que Bruno Mars antes, para mí es lo... Obviamente antes lo que era The Weeknd, porque The Weeknd sale después. Pero cabrón, Bruno Mars en su prime, allí en el palo 2010, 2012, 2013, con todos esos palos que sacó, cabrón. Sí. Eran bien cringe, pero papi, eso era un palo. Cabrón, pero ¿cuándo fue el prime? ¿De Bruno Mars? De Bruno Mars. Cabrón, yo creo que fue cuando sacó... Yo siento que, cabrón... 24 Carat. Bruno Mars puede sacar un palote ahora mismo, hijo de puta también. Porque, cabrón, viene desde aquel entonces y son palotes todos, cabrón. Grenade. 24 Carat fue para estos tiempos. Follows your man fue... Ese. Y después las que sacó con este muchacho, con Anderson .Paak, que fue un epesito, cabrón. Ese estuvo hijeputa. Eso estuvo hijeputa. Eso está bien duro, cabrón. Bueno, gracias a eso le dieron una residencia. Y la que sacó hace poco. Eso, eso mismo, las que sacó hace poco. La que sacó con Cardi B. Que es bien como que ochentó... Ah, pero ese es de 24 Carat. Esa está hijeputa. Sí, sí, esa es de 24 Carat. Porque esa salió en ese mismo álbum. Lo que pasa fue que después él le hizo el remix con ella. Es Finesse. Oh, Finesse. Es Finesse. Esa está bien hijeputa también. Es como un chico. Bruno Mars tiene... Sí, tiene palo, tiene palo. Ese es el... Habrá un Bruno Mars hasta el sol de hoy. Es el nene. Hasta el sol de hoy. Tiene 72.2 millones de listeners. Sí. De gente que lo escucha mensual. Todavía. Y no ha soltado en tiempo, ¿verdad? En dos años. El catálogo, nene. Y Future. Oh, Future. Future parte, gordo. Es que no se levanta el marco. March Madness, gordo. Es un palote. Este, fue con su cama y es... A checar, es un palo. Pero yo siento que él cae en la cama de los leyendas. Él es gacho. Sí, que no sería como que este flow de... Sí, sí, sí. Él es un pionero ya. Sería como lo que están haciendo ahora, para Future y para el próximo... Exacto. ¿Y quién tú crees que sea la próxima persona en cantar? ¿Taylor Swift? Que la... Ah, puede ser. Sí, puede ser. Eso sería bueno. Porque ahora, pues, con todo el movimiento que ha estado teniendo, con lo de Travis Kelsey... Claro, esa es dura. Este, cabrón... Y eso, la NFL lo está viendo como que esta, cabrón, nos trae un auge, mira, no se despeguen, no se quiten, no se... O sea, se paren, para un carajo y tú vas a cantar el año que viene. Porque, papi... Así se las pega. Los fráticos full están cansados, pero es como que les está trayendo números como quieras, gordo. Está hecho una cosa estúpida, cabrón. Cabrón, el Bleacher Report, cabrón, se lo vive amamándoselo a ella, cabrón. Él respiró ahí, mira, te estornudó, Taylor Swift, diablo, mírala, mírala. Como que diablo. Le dio un beso a la mamá de Travis Kelsey, ¡guau! Se le sacó un pedo, ¡guau! Está hecho una cosa estúpida, de verdad. Hablando de eso, ¿tú crees que eres la mierda? You're not even the far. ¡Qué! ¡Es un palo, gordo! ¡Es un palo! Ayuda, tengo pegada, tengo que pegar. También le he hablado de Spice, ¿viste? No, no, pero papi, yo me quedo firme, gordo. Obviamente yo no es artista de TikTok y, en verdad, cabrón, se la doy full. Ha podido sacar la ola porque, cabrón, dime tú un artista de TikTok, especialmente que ha crecido como ha crecido ella en tan corto tiempo, gordo. Estamos hablando de en ocho meses y estaba allá en la enmercada, gordo, ¿sabes? Supo aprovechar esa ola, gordo, ¿sabes? La monetizó bien y aprovechó. Que yo cuando escuché esa canción al principio, yo dije, ¿qué carajo le pasa a esta? Pero papi, en verdad, es un troll, es un troll, bien hijeputa. Es como que diablo, cabrón. Yo no puedo estar escuchando, yo no puedo escuchar la música de ella, no me gusta. La mayoría sí. Sí, 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 pero esa ya la tengo que amar, sí, ya la tengo que amar. A mí sí. Sí, te corre, te corre. Recomendación, hombres, cuando hagan el chacachaca pongan a Spice. Este cabrón. Créeme. Claro, continúa. Ah, va, va, ya. Comenta después que lo hagas, comenta después que lo hagas, por favor. Pero, si soy virgen, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo 15 años ni siquiera. Papi, ya estamos a otro nivel. Nos vende todas las edades. Hablando de TikTok, ya que estamos en esta vuelta, ¿ustedes creen que el año que viene va a haber un artista nuevo que, y estoy hablando específicamente, artista nuevo mexicano, por ejemplo, el año pasado, puede decirse entre medio del 23, 22, TikTok pegó bien, hijueputa, a peso pluma. Este año es el chamaquito Javi. Está en todo el lado gordo, todo el lado. El chamaco le mete. El chamaco tiene un talento. Sí. Pero es la nueva ola de este 2023, o 2024 en este caso. ¿Ustedes creen que...? ¿Por qué tiene talento? Porque en verdad tiene, obviamente la voz es chillona, flow, me acuerdo de peso pluma cuando lo escuché por primera vez. Pero la tiene, cabrón, porque no es tan solo los tonos, saber rimar en esa misma pista de lo que es la música mexicana regional, lo que es, lo que... Y, cabrón, ¿qué tiene...? Yo escuché una canción de él que se me olvidó cómo se llama, yo creo que es La Diablo, o algo así. Sí, el único palo que él tiene. Está dura, está dura. Pero no sé. Está segura, en verdad a mí no me gusta. Pero la tienen, es verdad, es verdad. O sea, hay que darse la full, o sea, se lo están aniquelando bien cabrón. Es un... Eso es lo que te digo, es que esa ola de... Y cada vez que a los de Swipe up en fucking Instagram... ¡Ah! Ya están a quien le están agregando las greñas, cabrón. ¡Cabrón! ¡Cabrón! O sea, no sé. No me corre, cabrón. Ese... Parece que están... ¿Qué es con él? Sí, cabrón. Parece que están... Como que el carro no te quiere prender. ¡Ay, cabrón! Cabrón, está bien malo, en verdad. Perdóname, está bien malo. Ahora es el que cante más descojonado. El que cante más descojonado. Se vienen cuatro tiraderas más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy cansado ya de las tiraderas. ¡Este carro, pendejo! Yo no. Prefiero a Fuerza Réjida y Peso Pluma. Mira, prefiero a Peso Pluma. ¿Qué es ese, cabrón? Para mí, es lo que yo digo. A lo mejor me pueden corregir si estoy equivocado, pero Peso Pluma empezó con esa vuelta de que, ok, voy a... Este es mi voz, lo voy a... Me voy con ese flow chillón y vamos a pegar. Ok. Y ahora él vino y a lo mejor vienen ahora muchos más cantantes con ese mismo flow. Sí, y lo va a ver porque el cabrón así mismo hizo Fuerza Réjida. O sea, por más que esto, él le copió el flow un poquito a Peso Pluma. Es cuestión hasta de cantar también. Sí, sí. Le corre más Fuerza Réjida, pero hay que aceptarlo. O sea, le cogió la vuelta. Nathanael Cano también cantaba así, primero. Nathanael, yo te diría que fue el que pegó toda la vuelta a los Narcocorridos. Obviamente ya se existía, pero volver a traer esa ola de chamaquitos cantando ese tipo de música. Cordio Tumbado, él fue el primero. Es como tú decías, el papá. Bueno, no el primero a lo mejor para no... De esto, pero es el papá de ahí. Es el papá del Tumbado Cordio. Vamos a ver. Pero Peso Pluma desapareció. Yo no he vuelto a escuchar nada de él. Después del álbum ese, yo dije, cabrón, este es el momento de... Si él suelta ese álbum, él tiene que seguir. Y lo que ha hecho es como que bajarle. Siento que no... No, pero fíjate. Pero es que también no puede exigirle a un artista, cabrón, ni el mismo Balboni, cabrón. No puede exigirle a un artista que todo el tiempo, pum, esté zumbando música. Papi, él zumbó unos rafagazos todo el año, cabrón. Sí, sí, sí. Ya él toca... Y ahora mismo está con una bellaquería con Nicole. Nicki Nicole. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Que me invista enfocado a llegar a la relación. Para el party, para las fiestas. Se quedó con un chorro de premio. Vamos a darme un break. Ella es media toxiquita cuando hablan de él. Ella lo defiende. Pero papi, con cuchillos ahí en la mano. ¿Qué pasó? Yo veo... Por lo que yo veo en la superficie, se ve que como que él está enchulado de ella y ella está como que... Estamos juntos. ¡Era un buen muchacho! Estamos juntos. Esa es la vibra que ella me da. Como que obviamente yo no sé qué pasa detrás de bastidor y hostia, pero esa es la vibra que ellos me dan. Cuando estaba con treno, yo vi... O sea, vi las diferencias. Y cuando estaba con treno, se veía la vibra mucho más cabrón. Es que también tienes que entender, por lo menos ahí es donde yo me pongo a pensar. No es lo mismo estar con una persona que no tiene tus costumbres, que no tiene tu manera de hablar, que no está al mismo nivel que la persona con la que estaba en cuestión de popularidad. Real. Cabrón, treno era argentino. Eso yo entiendo que tú tengas un poco más de química con esa persona. Estamos hablando del número uno del año ahora mismo. Pero estás a peso pluma. Que tiene que estar para arriba y para abajo. No puede salir para los sitios. O sea, treno tiene su fanaticada que es bien leal. Pero peso pluma lo escucha a todo el mundo. Porque pegó. O sea, explotó. Y pues es distinto. También la carrera de Nicki ha subido. Porque ella progresivamente se ha mantenido en la música. Que si escucho alguna canción de ella, no. Porque no me gusta. Ella es la que dio el boom bien cabrón fue con el remix de My Tower. ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí. Ella no es tuya. Te vendió sueños. Y después se montó con Nicky y con John Mico. Que esa canción está dura también. Honey, eight in the morning y tú estás calling. Esa está bien dura. Es que son chiclosas. No, no, no. No me he corrido. Es que el flow de ella es raro. Porque ella como que no sabe si rapear, si cantar. Sí, exacto. Si sonar bonito. Como que no tiene identidad. Es que es como que no sabe lo que quiere hacer. Está haciendo música porque le gusta. Ajá. Y yo se lo respeto. Pero es como que pues no sabe para qué la va a tirar. Como que no se le ve tanto la versatilidad que yo esperaba que ella maybe pudiese tener. Ok. Pero eso, falta de identidad, yo creo que con el tiempo pues puede ser que la encuentre. Porque así mismo, yo te puedo decir lo mismo con Becky. Y a veces yo siento que ella está falta de identidad porque suelta, ella ha sueltado álbumes de diferentes sonidos pero es lo que está pegado. Ella tiene un álbum de reggaetón y era cuando el reggaetón estaba pegado. Un de estos hace poco porque obviamente pesó pluma a través de esa ola con J.O.P. toda esa gente. Lo mismo. Y es como que oh, tú te estás montando porque ahora tú te metiste más. Ella era más gringa. ¿Me entiendes? Y te metiste ahora para acá. Exacto. Siempre, cabrón. Cuando viste en la ola. Sí. Y es como que y este es eso, esa falta de identidad. Pues es que se encuentren. Y eso es a base de tú soltar cosas y ya. Y a ver dónde, qué es lo que más tiene sonido. Exacto. O sea, qué es lo que le gusta a la gente porque es que está difícil escuchar a Nicky Nicole. Apretado. De verdad está bien apretadito. Vamos a hablar del EP del año. Vamos a hablar de los marcianos de Dave B. Eri, llévatelo, baby. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Te son los fanáticos de Dave B? Ah, está bien. ¿Víctor? ¿Qué piensas? Me corre, me gusta, pero lo puedo escuchar una vez y... ¿Qué le das? Vamos, un 7, 8. Wow. A ver, siento que le falta un poquito más. Un 7 y un 8, pero no hizo un mal trabajo. No, no. Siento que no hizo un mal trabajo y veo potencial bien, joder puta, que cabrón. ¿Qué espero? Espero, espero. ¿Qué espero? Porque no, no es un bol, ahí no salió ningún palo, pero son buenas casi todas. O sea, casi todas están buenas, pero no salió un palote. Wow. Que la que se puede comercializar es la que tiene con Anual con... Esa te iba a decir, sí, Que esa es la que puede como que... Ok. Abrir. Ajá. Abrir un poquito más. Él abrió caliente. Por ley, por ley. Él abrió caliente en cuestión de que... Tiene a Sun y a Anual. Y tiene a Kendo, que también es una persona que lleva años en el género. O sea que... No, pero de esa canción, estás hablando de esa canción. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero esa... Voy ahora a la de Kendo. La de Kendo está buena. En cuestión de que es una ronca era de él de como que... Cabrón, y esto y cabrón, ¿qué pasa? Y te trajo la nostalgia esa del... ¡El demonio de la tinta! De la entrada del dominio de la tinta. Yo cuando escuché el grito, gordo, yo cuando... ¡Ah! ¡Día, diablo! Este cabrón va. Cuando entró, cuando entró con el... Tú sabes, el efecto ese que le pone como el de demonio de la tinta cuando entró así yo... ¡Día, diablo! Papi, cabrón. Le hizo caso a Coscu. Gracias a Dios. Le hizo caso a Coscu. Gracias a Dios. Gordo, tenía que hacer eso hace rato, cabrón, lo estamos pidiendo, los fanáticos. Es como que cabrón, ¿Dónde tú estás, bro? Es que le cerraron la puerta. Eres el lápiz de élite. O sea, eres élite, gordo. Pero es que le cerraron la puerta, chico. Cuando él iba a explotar otra vez, después de todo el revolu que tuvo, de que estuvo preso un tiempito, tuvo problemas allá, hace la canción de P-Fucking-R y él dice, pues aquí me monto otra vez y déjame firmar con Anuel. Pasa todo, o sea, huele bicho aquel. Y entonces, ahí le cortaron las patas. O sea, él lo dijo, él le estuvo, cabrón, tú lo ves, parece un tecato, cabrón. Está todo jarao. Se ve que está triste, que está down, que él quiere, él quiere hacer música, pero no lo dejaban. Sí, sí. Después el revolu también, porque con Coscu también tuvo otro revolu, que la disquera no dejaba sacar el álbum, los mejores del mundo. Diablo, sí. Eso nunca llegó a salir, ¿verdad? No, ni se liqueó nada. Eso está más encerrado, cabrón, que, tacho, no sé, no sé, está peor que el diario de Didi. Ese va a ser uno de esos, esos álbumes del diario de Didi. Pues yo, a mí, me corrió bien cabrón el EP, lo he escuchado ya varias veces, y yo digo, para hacer el primer EP de Dave Bees, siento que obviamente, como que lo estaba cogiendo easy, dame un balesto, a ver cómo lo reciben, y luego al medio pocillo. Así fue como lo agarré, pero, cuando yo trato de, pues yo, como catalogo un álbum, es cuando lo escucho de principio a fin, y si tiene algún skip, y no tiene. Obviamente son cinco canciones. ¡Son cinco canciones! Eso no va a dar mucho skip. Pero cabrón, el EP se te acaba. Se acabó. Le escucho, está bien hijeputa, del principio a fin, yo le voy a dar un nueve. ¿Saben? Sácatelo de la boca. Nueve. Cabrones lo hicieron a la vez. ¿Ah, tú sabes? Pero, en verdad. Es que somos hermanos, estamos... ¡Eh! Es que nos conocemos desde hace años, ya tú sabes. Ok, la... La química, la química. La... La... Bueno, es que son bien pocas, iba a decir, pero la favorita de ustedes, si lo van a catalogar, los top tres, este... Yo me voy con Kendo, Bad Boy, y Perreo Lento me corrió. Yo me voy con la de Kendo. Uno. Este... Perreo Lento. Dos. Y la de dinero. Dinero. Está buena. Yo te diría las mismas que tú. Sí. Perreo Lento, Bad Boy, y el intro. Me va cabrón, algo así que se llama. Sí, me va cabrón. Ok, ya está, ya está. Lo otro que yo creo que con esto, yo cierro de mi parte. Fue que él, y no le presté mucha atención, pero me estuvo interesante que hicieron los Grammy, que ahora te pasa ya como hace dos semanas atrás. ¿Ya? ¿En serio? Sí, 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 sí. Y... Karol G le ganó, ganó los Grammy, porque yo creo que esta era una mezcla entre gringos y latinos, porque también este... No me acuerdo quién carajo ganó un álbum por encima de Beyoncé, que tuvo que salir Jay-Z otra vez y se tiró un Kanye. ¿Lo viste? Ah... Pero cuál era la... Jay-Z se tiró como que, mira, no, 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 lo que pregunto es cuál era el... el... la categoría. No fue... Este fue el álbum del año latino, yo creo, y Karol G le ganó por eso. ¿Y por qué carajo Villanso está ahí? No, pero te voy a... Me fui a un ravejol aquí de, ya tú sabes, dame el primero el de Karol G y después vamos a ver de Beyoncé. Pero yo creo que la categoría latina siempre ha estado. ¿Sí? La grammy normal, sí. Sí, porque, cabrón, yo creo que... Este, cabrón, el mismo... Residente. Porque hacen los Grammy. Residente ganan los Grammy grandes. Residente, ese mismo. Residente ganan los Grammy y los Latin Grammy. Entonces, pues los élites latinos van para los Grammy, porque tienen los números para competir con los americanos, que son los Karol G de la vida. Anyway, la categoría era, yo creo que álbum del año latino, si no me equivoco, álbum del año, y estaba nominado Karol G y estaba también Data, borlo. Y Karol G obviamente le comió a los dulces. Pero ustedes piensan que, opinión personal de cada uno, que el álbum de Karol G es mejor que el de Data? o... O el de... Espérate, el de Karol G es mejor que el de Data, tú dices, Alondra. Ok. El detalle es que el de Karol G fue bien mainstream. Eso es lo que yo pienso. Karol G lo hizo para explotar. Sí, sí, es algo flow. Vamos a la vibra de Karol G. Vamos a copiar. Lo que hace Karol G, exacto. Vamos a copiar y que esto explote, que se joda. Yo lo que quiero hacer es números y estoy enfocado en hacer dinero. Ese es su lane y a ella le queda bien ese lane. Pero Data, Data yo te diría que es un álbum más alternativo, más completo. Porque hay, cabrón, hay como ocho ritmos distintos en ese álbum y una canción tiene cuatro ritmos distintos. La que él tiene con Raúl. Yo por lo menos de mi lado yo se la doy a Karol. Yo también. Porque es un artista pegando un álbum. Lo que pasa es que tú también le tienes más cariño a ese álbum porque es tanto esta gente que te gusta más que Karol G. Es que ni tanto ni tanto sería por eso. Lo que pasa es que no sé, es que siento que Tiny pudo por lo menos abrirse. No se enfocó tanto en estar haciendo reggaetón, estar haciendo lo que él ya sabe hacer. Él hizo otras cosas. Se fue en otra vibra. Y en verdad están bien parejos los dos pero es que yo vi que la gente se estaba quejando no porque le ganó a Data que si esto ya lo pone encima de Data que locura. Es como que yo creo que no es tanta la locura. Porque estamos hablando de que es Tiny con un chorro de artistas. Karol G. Tenía varios artistas pero estamos hablando de que ¿me entiendes? Karol fue la que cargó el álbum. Exacto. Exacto. Es que es difícil. Esas cosas son difíciles. Eso es difícil. Porque es lo mismo si nos vamos al mercado americano es como decir DJ Khaled. ¿Qué hace DJ Khaled? DJ Khaled estuvo nominado por un Grammy y se lo ganó Tyler. Que es lo mismo. Que es como que Tyler sin featuring, Tyler él le ganó a alguien que chateó. estuvo en todos lados. La gente escuchó todas las canciones. Y DJ Khaled yo te diría que es más o menos la misma vuelta del mercado acá. Pero con tú y eso que yo digo que Karol hay que darse la data bien hijueputa. Claro, estar allá arriba. Hay que darse la data porque cabrón para estar en los Grammy con artistas múltiples que no todo el mundo va a ser fanático de esos artistas. ¿Me entiendes? A Karol G o la otra persona que estaba nominada que tiene un artista que todo el mundo o sea tiene su fan que es fan de esa artista y le gustan todas las canciones de ese álbum. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entiendo lo que dice. Para estar nominado cabrón hay que sacarse el sombrero para que me vean la carga. Hay que quitar ese sombrero. Sí, sí. Hay que quitar ese sombrero. Sí, porque es como decir cabrón a mí no me gusta por darte un ejemplo no me gusta Raúl no me gusta este Bad Bunny no me gusta Arcángel pero ellos tienen tres canciones ahí y me los tengo que mamar y con tú y eso llegó. Ajá y uno de los menos pienso yo reconocido de ese álbum que Álvaro Álvaro Díaz cabrón salió con la canción número uno en los disparateros esto pero como que era hasta número uno en el Rolling que bien intrapalorado. Paranormal está allá arriba. Como que y eso le ha pasado a Álvaro yo creo que toda su carrera porque Álvaro siempre ha tenido esa esa riña con la música con la industria entonces como que cabrones yo también estoy sacando música hija de la gran puta pero no me la quieren dar. El flow sí, sí también tú puedes decir por un tiempo Jaysco cabrón Jaysco era como no se la querían dar era lo mismo cuál es la hostia brother era lo mismo entonces estaba eso entonces eran las quejas que no que diablo por encima de la alta que si esto bastante válido por lo sabes eso no hay ni no es ni debate lo ganó fine pero lo otro fue que Jaysco se trepó a la tarima recibí yo creo que un premio y como que hizo como que un flashback de Kanye tú te acuerdas cuando Kanye se trepó y dijo pero Beyonce estuvo el mejor video mala mía este Taylor Swift pero Beyonce estuvo el mejor video que si esto pues él vuelvió Jaysco lo dijo de nuevo pero no me acuerdo quién fue el artista que ganó que él dijo coño a veces los Grammy están medio a lo loco porque sin faltarle respeto a esta artista pero ella nunca ha charteado o ganó sabe que se yo un de estos de álbum Killer Mike ajá fue en el álbum de rap y Beyonce con Lemonade que papita yo no escuché al álbum pero toda la gente dice es un palo es un palo eso mereció llevarse un Grammy y no y se tiró ese momento como que el momento Kanye fue con el Best Rap Album pero por lo menos Kanye se lo tiró un VH en los MTV en los MTV cabrón ajá es más popularidad de que se yo estamos hablando de Grammy JC cabrón siéntate vete a sentar cabrón cállate la boca ya esos son la gente que están que no saben de música que es más como que ellos están viendo ellos están cabrón como se dice eso monetizando a ver analizan exacto ellos cogen la música y la pican en cantito y la escuchan completamente ellos ven esas cositas la cosa es que ese es el detalle porque si tú te das cuenta hay muchos álbumes que por ejemplo alguien que de verdad maybe tenga un poco más de oído cabrón y voy a volver a lo de data y Karol G alguien que tenga un poco más de oído va a decir diablo los sonidos de este álbum de data están bien hijos de puta y otro maybe va a decir claro pero es que Karol G está tú sabes hay que dársela porque es la que está explotando tiene fanáticos de estúpidos ahí se contradice ese es el problema de los Grammy y ha tenido muchos problemas por eso porque es como que pues la academia eso hay que pagarlo hay que pagar para ganar ¿quién carajo es Killer Mike? ¿quién? eso fue en rap best rap álbum cabrón utopia que eso es un álbum de rap tienes a otra gente no me acuerdo quiénes eran los otros que estaban nominados yo creo que hasta Lil Uzi Vert estaba nominado ¿qué tú dices? ok pues maybe es que el sonido de Killer Mike está mejor pero quién puñeta Killer Mike no gano o sea no han acharteado yo no sé quién es no sé ni cómo es su música nada y se lo dan a esto por eso fue que J.C. se levantó y lo dijo como que ah sin faltarle respeto al hombre pero aquí hay otros álbumes que están muchísimo mejores que el de él entonces ahí esa fue la el nombre el nombre nomás para sacarlo de la academia esa por carajo cabrón Killer Mike no sé quién es no sé honestamente tanto tanto nombre que había para escoger y él dijo Killer Mike cabrón cogió un nombre genérico ahí bien de los 90 cabrón sí cabrón se escucha bien de W y este de ahí mismo Wu-Tang Clan usted es un artista un artista peleador de la WWE eso es lo que suena ahora Killer Mike entrando se va a enfrentar el Undertaker Killer Mike desde la tercera cuartiloco y le da es verdad y entra con micrófono ay cabrón este esta de esto me salió on the spot como que esto es quiz para decirlo así que artista se les ha caído como que pues yo lo escuchaba pero ya se me salió como que ah ya que tú lo escuchabas mucho y como que ya se te sale a lo mejor es la música nueva a lo mejor es John Z John Z John Z John Z sí ya cabrón a mí me encantaba John Z y cuando sacó el Super John Z ese el Challenge del Resident yo dije ay ya diablo este cabrón está bien duro desapareció soltó como cuatro álbumes más y como que se volvió un espagueti verdad no sabía qué hacer no sabía porque él estaba bien él estaba bien la cosa es que fue la hora del trap no y fue la hora del trap que tú dices diablo este cabrón está duro en el trap vino el danza no se supo meter en ese en ese en ese ritmo en ese flow volvimos al reggaetón tampoco supo Mickey Booth es otro Mickey Booth yo no lo o sea te puedo escuchar todas las canciones viejas las nuevas yo te diría ese cuando me pongo a pensar porque yo antes lo escuchaba porque era como que poco terapeuta también Mickey Booth tenía un par de canciones que eran superación durísima tenía un par de con las baby tiene una con June en el Oscar yo creo que está dura también que es como que antes yo lo escuchaba y ahora como que diablo ni lo escucho ya sale algo nuevo y ya a ti que te escuchaba antes y ya se te salió diablo que no te se decida así en verdad no hay un artista que tú escuchabas y ya Anuel Anuel te puedo decir que Anuel yo lo tenía explotado siempre y ya no ese es otro que también es desde para mí fue desde desde la leyenda nunca muere uno o sea me metieron pales pero de ahí como que o que esa fue la del intro bien largo que duró como 10 minutos 10 minutos algo así les pregunto ese álbum de verdad está bien hija puta está duro sí está mejor que real hasta la muerte no para nada es debatible creo que es debatible ¿por qué? porque es una cuando Anuel soltó las leyendas de nunca mueren pensó que fue como que lo más puro que hemos visto a Anuel en un tiempo porque cuando sacó a Manuel obviamente eso fue como que para experimentar quiero sacar par de palos no le salió no fue para experimentar fue para copiar bueno bueno sí eso mismo experimentar también tiene que ver con copiar ¿me entiende? ¿de quién se estaba copiando? no sé pero este fue lo más puro y lo más cómica auténtico que pudimos ver Anuel las leyendas nunca mueren y por eso yo puedo decir para mí que habla para mí puede ser como que bastante parejo con Real Hasta la Muerte solamente solamente porque es el lo del no porque no porque es mejor música también también gorlo cabrón no Real Hasta la Muerte Magrégor el 942 sigue sigue mi voz cuesta un millón cabrón mi voz cuesta un millón mi voz cuesta un millón cabrón ¿quién escuchó eso cabrón? esa canción está bien mala cabrón ¿qué te pasa? no 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 esa canción está bien mala no 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 esa canción está bien mala cabrón papi cálmate Magrégor Magrégor es la única que puedo sacar no 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 sigue yo yo ajá sigue dame la listón ese el listón ese 28 canciones que tú mencionaste dos de Real Hasta la Muerte el otro día que te tuve que poner al día así que no vengas con esa guasa gordo está bien pero ajá la diablo puso la canción copy right copy right copy right para mí eso es para mí para mí es debatir para ti es un viaje bicho debatir pero dale su veloncín mentira sin su bolsa es un palo papi también esa otra que puedo sacar ajá ya está sí exacto la de Eladio no está dando color la de Eladio cuál era esa yo no confío ni en mi sombra no chico no estás loco cargó Eladio cargó chico sí está bien sigue por favor sigue que más tú quieres cabrón ya di mi punto cabrón ya di mi punto déjame sacar la lista de Real Hasta la Muerte sácatela tú mismo sácatela tú mismo ponte ahí a leer todas yo te voy a poner a ti a leer para que tú digas diablo lo que hice verdad bebimos de la Yeezy la Yeezy la Yeezy la pegó la pegó la pegó no haga esa cara la pegó papi tú te metías en cualquier miñones miñones eso que tú diste esa canción yo sabía ir al pueblo en Caguas habla te veo ahí estoy viendo la lista lejame un break lee la lista lee la lista la de la Yeezy súbelo la última canción 300 rifleal cabrón 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 Carolina del Norte 1942 pin yo estoy hablando de expectativas mías yo no estoy hablando de palos ah bueno pues perdizlo al principio no 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 también yo estoy dando mi expectativa tuya personal y estoy diciendo que también es el lado más auténtico que hemos visto a Noel que por eso yo lo pongo allá arriba pero para mí es un debate los fanáticos dan a Noel dirán en general no lo veo los fanáticos dan a Noel dirán comentale por favor comentale por favor papi cabrón eso es lo que está tratando de decirle dictadura en Caguas cabrón tú te metías a cualquier sitio salías de uno te metías al otro baby ponte la Yeezy la Yeezy cabrón cada vez que me compro la Yeezy la Yeezy la Yeezy yo tengo que ponerla ay Dios mío bueno gracias a eso fue que salieron después los dioses pensando en ti pensando en mí buscate la la lista de la otra de la muerte o quiere que la haga por yo sé yo sé la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí normal cabrón entonces no piensa todavía no piensa no te pude no te pude convencer ah pues está bien ya pero en general no lo es la de mi voz cuesta un millón se la voy a dar no ya no tiene que ser la voz aquí para estar dándose no ya 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 no millones no tú sabes que no por favor calma a tu macho calma a tu macho eh gracias por favor pero es mora pero es mora es mora es mora es mora es mora es mora solo porque es mora de que esa canción la de solamente por eso por mora mi boca es tu mío cabrón de verdad de verdad de verdad de este álbum yo me sé dos canciones pero cabrón tú eres hater de anuel no me sorprende no me sorprende la cosa es que para este tiempo todavía yo he escuchado anuel sí pero después de ahí no después de ahí ya habías dicho en otra época que regalaste la muerte fue el último que escuchaste es lo que te digo que cada vez se contradice soy un jere oculto soy un jere oculto soy un jere oculto después he entrevistado a anueli papi yo era fan tuyo desde la high school no tú no hiciste eso tú no hiciste eso tú no hiciste eso le quedó buena papi te está tirando fuego como ahora te está tirando fuego como ahora me la abatió cabrón que no puedo decir nada no puedo decir nada me tengo que caer que yo papi que él no tiene que mantener la ría sí 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 papi me ha tirado con todo el show history me ha tirado me pongo colorado aquí espérate que me ponen en el spot ay dios mío pausa cabrón por favor break hay que tomar pausa y no es por el baño cabrón tú una calor de diablo está risa cabrón sí sí anyway papi papi cómprame uno ya estamos de diablo les exploté la mente lo saben verdad les exploté la mente a los dos a los dos les traje mira ¿de dónde es eso? pero espera exacto paico mantecaditos paico cómprame uno papi papi cómprame uno cuando pasaba la bobita los mantecadores que sonaba todo distorsionado el hijueputa esa cocina estaba mandecaídos paico le dolía la cocina claro ustedes se acuerdan a lo mejor Víctor no sé si pero este no llegaban para allá para las colinas en el campo allá en Caguas no 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 pero ustedes se acuerdan del anuncio arroz rico si bebe mami por favor para poder bailar y dañar necesite nada mejor arroz rico el mejor de Puerto Rico arroz rico arroz rico ok pero vamos a hablar claro te acuerdas de los platos el de los platos el de los pollos fritos el que llevaba con Kentucky en la casa que le servía los pollos y se le caían cabrón si ¿no te acuerdas de ese anuncio? si cabrón como que salía triste y después venía aquel pero usa estos platos que si esto es más fuerte yo creo que era de glad de esos platos exacto de glad cuando los anuncios valían la pena verlos cabrón porque ahora es que los anuncios eran un tripeo ahora todos los anuncios son de compañías americanas acá en Puerto Rico cabrón esos eran los duros ahora lo local está en Facebook cabrón o en Instagram o en TikTok cabrón no sé si has visto los anuncios que hace a veces la gente de otros países con negocios pequeños que cogen un meme y después meten el anuncio después del meme cabrón saben usar la ola de lo que está y tú dices pero que carajo es esto pero tú sabes que tienen un budget así no tienen budget para hacer el video cabrón diablo que rabejol con esa vuelta el de mantecaditos paico papi ese era el más duro yo me acuerdo que era un señor por casa pasaba un señor todos los días a las 2 y 35 de la tarde 2 y 35 y yo nunca estaba en casa siempre me dolía porque abuela era la que me los compraba pero tú sabes cuál le ganan a esos mantecados cuál los de la playa los que sonaban los tim los tim que era una guagua bien grande cabrón tú dices aquí me roban aquí me matan cabrón era una guagua aguota de 3 panes cojones de esas de la feria cabrón que te lo vendía en un vasito clear que no se veía para adentro la cuchara tú la hacías así y se doblaba toda se quedaba espetado allí tú hacías así y el mantecado hacía para el vaso otra vez bien cabrón un jesbaladero cabrón un caramelo que sabía sabía malo el chocolate estaba bueno pero duro con cojones esos tiempos bueno yo creo que en las ferias todavía lo hacen en las fiestas patronales tienen no y todavía ellos pasan yo creo que sí yo creo que ellos todavía pasan la cosa es que ya ellos como que se han movido más a hacerlos así como que maybe se paran en la playa venden un poquito y se van como que no están por lo menos lo que yo he visto y los de la playa ni se digan coco parcha piña esos son clásicos esos son duros pero cabrones que no me coja que en la playa que suelto 15 pesos allí saben bien cabrones son malgrados demasiado de que ustedes podían yo lo cogí de mezcla exacto coco y parcha el de piña no me cogía ni para el carajo el de piña coco y parcha el de alcohiri sabía el de alcohiri es un azúcar dije de puta a mí me gustaba las piernas en puta pero pero el de parcha el de parcha cortame este brazo yo me compito el azúcar papi cabrón empezamos ya sí hace rato fuimos en este rabejol bien cabrón tranquilo eso es Nortalia puertorriqueña corillo nuevamente tú sabes ellos tendrán la suya claro los más tecaditos de ellos y toda esa vuelta pero nada sí yo lo dejé correr para el carajo y dije este está bueno está bueno y se puede relacionar y hasta otra gente con su cosa dejen ahí lo que algo súper de su país algo que sea bien de su país escríbelo en allá abajo en los comentarios pero nada vamos a la nba rapidito que no hay nada nada de verdad que hicieron obviamente ya la la semana pasada dos días de esta grabación era el último día para hacer los cambios entonces yo me estaba esperando algo papi en la olla que eso se estaba meneando papi yo dije diablo los leikers diablo a lo mejor cambian a la bing o de mal de rousan cabrón nada cabrón fue uno de los cambios más aburridos de estos tiempos de febrero víctor que que me dice gorlo primer cambio ajá tú traes un jugador que se lesionó este para un equipo joven esto estoy hablando de los hornets de charlotte hicieron un cambio con los thunders de oklahoma los thunders son conocidos porque tienen 45 picks cabrón de trade que tú dices estos van a tener todos los jóvenes por los próximos 8 años ajá tú dices cabrón pues tú usas eso porque eso es lo que usualmente pasa en la NBA y tú usas eso para que te traigan un jugador bueno porque esos picks usualmente son bien valiosos ajá pues Oklahoma vino me dijeron que hizo una farfullería cabrón una clase mierda de cambio votaron a dos chamaquitos que no bueno dos chamaquitos que están subiendo ajá por un viejo cabrón que ya no es él después de lesionarse cabrón hizo así y después se lesionó otra vez ok entonces está como en su quinto equipo ya ok y entonces no sirve se llama Gordon Hayward Gordon Hayward es un jugador que te puede traer te puede traer veteranía claro porque te va a decir diablo papi pues este nos va a coger los chamaquitos y nos va a poner por la línea pero tú dices veteranía en temporada regular nunca fue a los play-offs o sea fue a los play-offs jugó como 50 juegos en los play-offs o 20 no yo creo eran 29 juegos exactamente 29 juegos en los play-offs que tú dices cabrón tú ni siquiera pasaste de segunda ronda yo al principio cuando me enteré de la noticia decía qué carajo está haciendo Thunder pero tuve esta conversación con Neno saludos al brother y Neno me abrió los ojos un poquito más como que mera brother ver lo de esta expectativa que es lo que tú estás diciendo de que es veteranía o sea esta gente tiene un cojón de picks y no saben qué hacer entonces tú tienes a un equipo que está caliente que está joven y tú quieres aprovechar el prime de ellos ahora especialmente con SGA pues qué hacemos quién podemos agarrar barato y dar a Trey Mann que es el chamaquito que está en el equipo que jugaba bien salía de la segunda unidad y sacarse un pick por este chamaco que en verdad ya no es el mismo pero con que él sea la cuarta opción de este equipo está más que bien ¿me entiendes? y para mí eso fue como que ok hace un poco más de sentido ahora es eso como que trae un poco más de experiencia coche a estos chamaquitos y quién sabe que él siendo cuarta opción se encuentre otra vez porque es lo mismo que estábamos diciendo como que después de que se jodió la pierna no fue el mismo pero ahora con este equipo que él diga pues mira tengo a SGA entonces está el pana este Jalen Williams que puede en cualquier momento romper el pelota está Chet yo me tiro para atrás entonces está Gidi que también es un triple doble andante cabrón yo me tiro para atrás ¿qué tenemos que hacer? coachar vamos es el efecto él puede puede ser que sea como el efecto Patrick Beverly que lo movieron de Filadelfia ahora aquí a los box literalmente el siguiente día el hijo de puta estaba papi dibujando jugadas papi papi es así cabrón ese tipo está hijueputa ¿tuviste eso? sí va Patrick Beverly yo me le quito el sombrero a ese hombre porque él nunca ha podido hacer nada en la NBA pero de que es un buen joseador joseador y te trae esa energía se la doy él es un Draymond Green de la vida sin los números exacto sin los números y más positivo un poquito más positivo y un poquito más positivo antes yo lo odiaba porque no te voy a negar yo lo odiaba a Patrick Beverly porque cuando jugaban contra Oklahoma siempre querían pelear con Westbrook y lesionaba a Westbrook una vez también yo lo odiaba él siempre ha jugado sucio en cuestión de que él no le importa quién se joda no es que es sucio de que te voy a lesionar es que no me importa que te pase esto es para jugar si te vas a joder te jodiste no es problema mío Patrick Beverly es el villano que nosotros odiamos pero que como que creció en nosotros ya como que antes pues obviamente te ibas a encontrar a los equipos de nosotros pues está bien ahora es como que este cabrón es una comedia pero es buena gente ¿me entiendes? como que cuando estaban los Lakers que le enseñó la cámara al arbitro mira cabrón ese fao no lo cantate le hicieron una técnica cabrón ese es el que obviamente pues para el equipo de él lo va a dar todo ¿me entiendes? todo lo que él pueda darte pues ahí estaba cabrón el siguiente día allí papi dibujando diciéndole a Brooke López mira Alesto gordo y corriendo gente vieja porque no es que Milwaukee tiene chamaquitos tienen chamaquitos en la banca pero Gianni lleva 8 o 10 años ya casi en la NBA Damian Lillard ni se diga Brooke López es otro viejo más Chris Middleton ya es un veterano hay edad en ese equipo hay edad en el equipo porque entonces otro viejo viene a también traer esa energía que es como que raro pero usted está perdóname que yo aquí yo soy el cavernícola de la NBA el callado el callado como dicen la gente exacto este como está jugando Lillard no he escuchado nada desde el cambio que se yo como ha adaptado pues yo te voy a ser bien honesto como se acoplaba el equipo pues yo te voy a ser bien honesto no es que él sea la segunda opción del equipo puede serlo porque ha tenido juegos que ha metido 40 30 y pico mete el tiro para ganar dice ok pues está bien el Damian Lillard o sea se espera eso de él pero no defiende no defiende nunca ha defendido en su vida nunca ni cuando era ágil defendía entonces tú traes este jugador para que le quite peso a Giannis pero a Giannis yo lo veo a cada rato machucado cogiendo cantazos yo sé que el juego de Giannis es así es para entrar es para el canasto y que se joda todo pero no siento que hayan hecho un cambio que tú digas wow Milwaukee es el favorito no cabrón no porque tú tienes un jugador frío y caliente a veces te mete 30 a veces te mete 20 hay noches que te mete 8 puntos y tú dices para que yo cambie a toda esta gente para que yo hice estos cambios por este Mocleco ok es viejo ya también que eso está para que se lesione rápido pero cuando pasó lo del All-Star que todo el mundo está encabronado esos próximos 2 o 3 juegos Damian Lillard vino virao metió 30 y pico después el día después de lo del All-Star metió 30 y pico puntos yo creo que el problema que él necesita que hablen mal de él o sea que digan a tú no puedes tú nunca para que él pueda romper esas expectativas porque lo mismo pasaba en Portland en Portland pasaba lo mismo él es un súper jugador Hall of Famer claro que sí pero que tú tienes para enseñar no tienes MVP este es tu cuál este del All-Star yo creo que es como el 3 o 12 por ahí sí eso es lo único que tú tienes para enseñar no tienes MVP no tienes campeonato no tienes defensive player no tienes nada o sea no tienes nada detrás de ti para tú decir pues yo puedo llegar al Hall of Fame tranquilo o sea tú estás llegando al Hall of Fame porque tú sacaste un equipo Portland que no servía para una puñeta llegaste a playoff y llegaste a última ronda para la conferencia fueron casi eran campeones de conferencia yo creo que lo que le está pasando al Milwaukee es eso mismo la falta de defensa lo está jodiendo porque a este punto como estamos en esta era de NBA que todo el mundo va a sobrenotar por encima del otro pues el otro equipo si tú te pones a mirar los equipos que son defensivos son los que tienen los mejores récords por ejemplo Minnesota está tercero segundo esa carrera en el oeste de quién va a estar en los primeros está bien apretado pero Minnesota es uno de los equipos más defensivos ok sí te puedes jugar defensa ¿me entiende? entonces Milwaukee es como que vamos a ver a sobrenotar Giannis métete ahí a la pintura mete todos los puntos Lillard mete los tres y hostia entonces pues dejarte ir a Drew Holiday que podía pararte a los élites a los gares élites ahora tiene a Patrick Beverly que pienso que todavía la tiene defensivamente pero no te va a parar por completo un cabrón curry treyón no te lo va a parar por completo un curry caliente ¿sabes? lo va a molestar un poquito ni a Halliburton cabrón ni a Halliburton es que Halliburton está imposible y es alto exacto o sea que no no sé cabrón Drew Holiday podía guardiarte tres exacto tres posiciones y no le importaba no le importaba a quién era porque a veces cuando jugaban Milwaukee los Lakers o Milwaukee y Cleveland cuando él estaba allá cuando Lebron estaba allá él gardeaba a Lebron o sea él gardeó a Jimmy Bordel él gardeó a Curry cuando fueron a las finales o sea es como que la defensa es bastante versátil y eso es lo bueno de Drew Holiday que para mí fue una pérdida grande para este equipo porque él llegó aquí al sistema de Boston y él dice a mí sin cojones me tiran los puntos que yo puedo aportar y eso mismo está haciendo o sea te defiende a cualquiera allí y cabrón pasa la bola bien te busca el jugador que está abierto y es un team player de verdad ¿sabes? y esa es una pérdida para ellos entonces ellos quisieron ver como que cae en el mercado mira Beverly pues nos añade un poco de defensa también la actitud de él eso puede ser que lo mejore un poco nada para romper le hablo mi loquilla está allá para ganar todo ¿me entiendes? no creo el otro cambio que para mí estuvo para mí fue un refuerzo bastante bien fue el de PJ Washington para Dallas sí y para mí fue como que ok saliste de Charlotte que es un equipo mediocre equipo que no quiere ganar y todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene problemas Maramelo está en el viaje de él con las prendas y eso es lo que le importa en la movie ok te vas de ese equipo para Dallas que es un equipo ganador es un equipo que quiere ganar tienes a Lucas tienes a Kyrie Irving para mí yo pienso que ese chamaquito va a demostrar lo que él es capaz va a encajar bien como esa tercera opción cuarta opción quién sabe pero para mí va a encajar bien claro porque él era en Charlotte y él jugaba súper bien claro era un buen role player no era un jugador que tú dices wow pero entonces añadiste un poquito más de altura añadiste un poco más de presencia en cuestión de que él también te puede meter el triple pero también puede cogerte y llevarte hasta el aro y meterte un donqueo por encima de todo el mundo que está bien la movida y lo mismo pasó en Nueva York la de Nueva York también eso está perfecta esa movida no Nueva York ganó ese cambio porque Nueva York cambiaron con los Pistons cabrón los Pistons están últimos en toda la NBA entonces trajiste este jugador veterano dos jugadores veteranos que la gente dice ah pero quién carajo Alex Burks que fue uno de los que cambiaron el chamaquito siempre ha jugado bien lo que pasa es que nunca ha tenido un rol grande que tú digas wow él la sabe ser pero él juega bien entonces traes a Bojan Bogdanovic que es un viejo pero que el viejo lo único que te va a hacer es meterte triple te va a abrir la cancha maybe te haga un movimiento y te lleva al posteo Sevilla y la meta que entonces eso era lo que necesitaba Nueva York Nueva York no tiene jugadores de afuera lo único era Jalen Bronson y Randall cuando venía caliente que metía un triple por ahí ahora esos jugadores saludables gordo van a ser un problema ese es el otro problema que tiene Nueva York pues como estos no están saludables pues vamos a reforzar la banca y vamos a ver como ellos se acoplan al equipo no los he visto jugar no sé si jugaron ya lo más probable pero hay que ver el otro equipo que también hizo una buena movida fue Filadelfia con Boris Heo eso también para mí un refuerzo especialmente con dos ya que Envid ya está afuera por varias semanas yo creo que son dos meses algo así traer a Boris Heo con Maxi Tabayas Harris creo que es una buena adquisición y claramente para mí de todos los cambios que hablamos el que ganó fue Nueva York con esos dos ahora mismo hablando hace poco pasó hace un par de horas atrás Laker firmó a Dean Whitty cabrón ¿ah lo firmaron? sí lo agarraron del mercado lo agarraron ah porque esa fue otra también hubo un cambio de Brooklyn no me acuerdo cuál fue pero no fue tan guau no fue guau pero Brooklyn soltó un jugador que es cabrón Spencer Dean Whitty es un buen jugador tremendo jugador lo que pasa es que tiene problemas tiene problemas psicológicos está como con una pelea con él mismo es lo mismo que le pasó a Andrew Wiggins a mí me convence en cuestión de que si lo pones en la banca saliendo de la banca puede puede él mueve el balón súper bien porque cuando él estaba jugando en Dallas cabrón eso era vamos a ver lo que pasa es que yo estoy como que ya lo leí que el cabrón ustedes pasaron de ser nueve ahora ocho o pasaron de eliminarse en un juego cinco en un juego seis con Dean Whitty es como que cabrón en verdad fueron de de Jante Murray a Dean Whitty los leikers pudieron hacer muchísimo cabrón y me sorprendió que Chicago no quiso mover a nadie de Rosen es el último año de él me entiende y Zach Lavin que está lesionado pues entonces no les importa ya no hicieron nada pudieron mover hasta Caruso que Caruso ahora mismo en el mercado está valioso está alto y también está que creo que se le acaba el contrato este año que cualquier equipo le puede ofrecer estás dejando a tus jugadores caminar sí o sea no sé Chicago es otro critical más de de la vida pero yo no sé que Chicago no tiene identidad después de Rose nunca volvieron a hacer lo mismo sí porque están tratando trataron de hacer algo yo creo que el factor clave para mí en verdad fue Lonzo al Lonzo irse lesionarse así bien cabrón en verdad no se sabe ni cuándo va a jugar exacto no se sabe si vuelve a jugar en la NBA imagínate no sé vamos a estar bien pendientes yo creo que está estamos los leyes que le están jodidos no los veo llegando sabe lejos no los veo es que no los veo de verdad puede ser que esté equivocado pero pues me gustaría me gustaría el oeste está bien demasiado los Clippers Denver los Lobos hasta Oklahoma puede ser una amenaza puede ser que se eliminen en la primera ronda segunda lleguen a confer quién carajo sabe pero el oeste está ready cabrón si los primeros tres la diferencia entre juegos es medio juego literalmente algo así una estúpida cabrona la pelea es entre Oklahoma Minnesota y este Denver y los Clippers los Clippers están uno y los Clippers ah bueno verdad que los Clippers subieron otra vez imagínate cabrón es como que tú no sabes ni qué va a pasar papi Harden apretó después que empezó 5 y creo que fue 0 y 5 algo así 0 y 5 empezaron así papi apretaron motores y dan miedo saludable que está saludable por fin y después y después tienes a Webbrook que está saliendo de la banca rompe el culo pacho olvídate nene que ese equipo de los Lakers de los Clippers está peligroso no y Taron Luz que tienen tremendo concha campeón y conoce a los Lakers bastante bien exacto conoce a Lebron bastante bien yo gano un campeonato con ese cabrón pero yo lo conozco ahí está mira estos son palos el Telegram está prendido y nos enviaron este en pantalla tenemos a Tim Curry versus Tim Lebron Tim Jordan y para que ustedes vean si nos está escuchando tenemos a Kevin Durant Curry y a Karim Abdul Yabal en Tim Lebron tenemos a Yannes Lebron Laribel en Tim Jordan tenemos a Chuck Jordan y Luca y yo creo que esto está fácil para mí ya yo lo tengo yo me voy a Tim Jordan ¿Tim Jordan? yo me voy a Tim Curry ¿Tim Curry? ya ha hecho Tim Jordan está bien pillo no, Jordan está estúpido pero el de Curry también el de Curry hay de todo el de Curry hay de todo Karim es este centro que es versátil ese cabrón con el hook se metía allí esa era una máquina andante de 30 puntos bueno tuvo el récord ¿cuántos años? 30 y pico años de puntos en la historia de la NBA imagínate y no era que él peleaba él siempre era de lejito el ganchito me invita a ser un donqueíto te tocaba la bola aquí pero todo era gancho gancho es verdad ese tipo estaba estaba hackeado pero ahí está envíen esa porque estás así de los tres patria en verdad a veces apretan los últimos dos fueron como que diablo diablo si está difícil y algunos pues se ve como que más obvio pero está cool a lo mejor me ponga hasta yo por joderme me ponga que era yo sí vamos a las noticias mundiales rapidito aquí yo no tengo mucho en verdad si ustedes han visto una loquera que hay sabes que haya pasado ay ahora el próximo el próximo es de cuenta sí de cuenta diablo pero va a decir like a ella mismo pero por lo menos dijiste es buen proceso papi paso a paso se empieza por algo usted tiene que pausar un momento el procesador mío y dice espérate papi se empieza por algo se empieza por algo estamos orgullosos de ti gracias papi super esta historia pasó reciente borlo esto es una loquera de que este hombre perdió su vida gracias a él perderse un vuelo verdad esto pasó en despedida de años literalmente el pana estaba en si no me equivoco estaba en Denver y tenía que ir para Utah y que pasa que él va tarde y el pana toca la puerta ya estaba cerrada toca la puerta trata de romper la ventana estaba desesperado porque él tenía que ver a su abuelo enfermo se estaba más desesperado pues va y sale corriendo para la salida tú sabes las escaleras de salida de emergencia pues sale y que pasa que él baja por las escaleras y sale por donde está el avión para ver si le abrían pues que pasa que el avión ya estaba moviéndose y el avión se da de cuenta y la torre de control se da de cuenta mira hay alguien moviéndose y que pasa que en ese mismo viaje se meten en la turbina y lo mata al instante que no tan solo eso que gracias a Dios pudieron recuperar su cuerpo porque el avión se estaba descongelando porque si el avión llega a estar para despegar y irse no quedaban cantos del gorlo ¿tuviste esa lo que era? que el tipo era esquizofrénico para eso también si era como que medio esquizofrénico y era como que papi lo mató al instante de que se metió y pararon el vuelo se atrasaron bien cabrón y sacaron el cuerpo del papi ahí metido en la turbina y ahí quedó el nene la cara de que es que en que cabeza cabe que tu vas a decir ya lo van a parar el avión por mi ya cuando se esta moviendo no pa irte a esos extremos gordos no hay ni un minuto de break no hay break no hay nada de break no hay break que yo me perdí un vuelo cuando nosotros yo no me acuerdo que fue cuando viramos de Puerto Rico literalmente por cabrón tres segundos cerraron esa puerta y no la abrieron ni pa'l carajo gordos ah ni modo pues tuvimos que esperar dos horas más gracias a Dios no fue que ah el siguiente día sale otro vuelo pero cabrón es una si eso es una loquera ay eso está cabrón está fuerte cabrón morir en una turbina en una turbina gordos que eso es no 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 sabi que eso es al instante los otros días a mi me sigue saliendo que hay una historia que a lo mejor la han escuchado también pero no sé yo por joder me puse a buscar y yo no sé por qué carajo yo hice esto él de las putas cuevas gordos quería parecer yo parecía que quería sentir la ansiedad porque es que eso es lo que me da esa ansiedad que te quiere meter para las cuevas no 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 que me puse a buscar ok y esa gente cabrón si no va a ver si 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 uno lo siente uno lo siente cabrón como si tú fuera estuvieses ahí ahí como que diablo puñeta como el que se quedó así pata arriba gordos tú sabes que tú morir así esa muerte tiene que ser tan y tan dolorosa porque es que tú estás viendo como lento lento entonces la gente trataron de sacarlo le metieron en la soga trataron de jalarlo pero como era como que la cueva así y así y él estaba ahí entonces para jalarlo tienes que romperle las piernas para jalarlo para afuera sabes y vi uno que me dio una ansiedad cabrón porque el chamaco está así verdad está la pared está el techo y el agua agua gordo y él está así ahí como que yo los cabrón si ese si la marea le da con subir son blancos cabrón estos blancos gringos son unos locos por lo menos ahí él dijo porque hay visto otro que vamos para adelante no por lo menos ese se echó para atrás si no es el mismo que viste este estaba como que buscando porque y él estaba tratando de quedarse lo más calmado posible porque el oxígeno estaba limitado si al tu paniquear te vas a empezar a ajá hyperventilate y es como que jalarlo y te jodiste si y el papi siguió y siguió así como que van tranquilo con cojones tranquilo como que respirando no le importaba nada tranquilo con cojones no es que en verdad no le importaba nada porque el tipo estaba ahí él se quedó yo sé cual tú dices para meterse en ese cueva tú no le tienes que importar nada no porque él ese yo sé cual tú dices y también él llegó ahí se quedó así y vio un túnel vio un túnel vio un poquito para atrás y ahí ese yo vi ese yo vi pero el otro que yo te estoy hablando es como que un escenario similar pero era él seguía para adelante pero el papi no se estaba paniqueando pero tú veías que él estaba como que ves lo que te digo ves lo que te digo cabrón y siguen y siguen no le importa cabrón que para mí fue que a lo mejor él se metió debajo de esa cueva y la marea empezó a subir de la nada y él dijo espérate espérate si vamos para atrás podemos hacer que no lleguemos a tiempo no sé qué carajo fue pero él siguió hasta que encontró como que una salida y yo viendo eso yo no sé por qué carajo yo lo seguí viendo pero el papi me da una ansiedad y yo sentía que yo era el cabrón que yo era ese cabrón es verdad la loquera que no le da ese cabrón te da a ti y la pendeja es que hay unos sitios en esas cuevas yo creo que hemos hablado de esto debemos tocar por encima que se pegan o sea se meten y tienen que estar arrastrándose por el piso si tú das un falso movimiento en vez de seguir directo diste un poquito para la derecha y te pillaste ahí te puedes quedar oye que esos cabrones están así ahí te puedes quedar oye están así con la GoPro y están tengo que respirar un momento para poder pasar aquí aguantar el aire y hacen como que cabrón si yo sé que yo normalmente no 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 yo no me voy a meter por ese hueco tan chiquito yo lo sé yo sí chico 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 es bote bote es bote bote vacila ay dios otra cosa que tengo por aquí que estaba más en el área del gaming eh que en verdad me dejo como que diablo Disney cabrón sabes por cual por donde voy sí Disney invirtió no alquirió invirtió 1.3 billones en Fortnite o sea que Fortnite no va para ningún lado en par de años chévere no y compraron compraron 10% de Epic de Epic sí ok porque parece que pues que quieren hacer esta vuelta de que convertir el juego de Fortnite en algo más allá añadir las caricaturas de Disney los mundos quieren meterse en esa vuelta que dijeron Fortnite que ya tenía o sea contratos no contratos como tal pero partnerships con Lego con si este anime estaba popular con todo el mundo ajá con todo el mundo medio mundo cabrón hay una skin desde lo que tú te puedas imaginar porque hay de Marvel hay de Star Wars de streamers hay de los de los Mutants de los Teenage Mutants Ninja Turtles Kaby Lane también creo que también hay uno de Kaby Lane Kaby Lewis Hamilton The Weeknd Travis Scott todo el mundo todo el mundo ha tenido algo que ver con Fortnite que esa gente dijeron papi vamos a apretar la hora y Epic Games no va para ningún lado entonces esos pocket change para Disney otra cosa para irnos más gaming Xbox va a dar las exclusivas a Playstation esta guerra de consolas ya se acabó Xbox dijo ya me rindo me rindo ya Halo toma Gears of War toma así gordo lo que hacía el Esbo Esbo ya y que tienen un anuncio que van a anunciar que como que tenemos otros planes yo de diablo cabrón que lo que era entonces lo que me da miedo de eso porque a mi en verdad obviamente yo soy bien fan de Gears of War Halo pues ya pasó su tiempo pienso que ya no es el mismo pero lo que a mi me da es miedo del monopolio que puede crear Play ah nosotros somos los únicos el Wii pues Nintendo Nintendo si 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 que se va a quedar con el exacto la cosa es que vamos a vender la consola 700 ah quiero juegos 100 la cosa fue que también Sony viene recuperándose de una pelea bien grande porque Playstation se estaba la gente se estaban quejando los creadores de los juegos se estaban quejando de que Playstation en vez de venderte el juego al precio que el creador dijo la compañía dijo maybe 40 pesos por ejemplo viene Playstation y te lo subo a 70 solamente porque me lo estás vendiendo en esta consola y ahora Xbox este ellos también perdieron una batalla legal con lo de Call of Duty Call of Duty esta siempre era la vuelta yo me acuerdo que este era el peo de todos los años cuando salió un un Call of Duty nuevo Xbox era el que tenía las exclusivas en cuestión de los de los DLC de las cosas que tú bajas por ejemplo cuatro mapas nuevos Xbox era el que salía primero un mes después salía en Playstation ok pues eso cambió que pasa eso cambia y entonces Call of Duty dice ah si o sea ustedes también quieren hacer esta vuelta que hacía Xbox pues se cagan en su madrara todo el mundo tiene las exclusivas o sea si salía un mapa nuevo todo el mundo al mismo tiempo tenía mapas nuevos lo único que cambiaba eran estupideces de los Season Pass de que si un skin o algo pues salía solamente para Playstation o salía Playstation y después para Xbox pero Call of Duty dijo que se jodan se van para el carajo Activision dijo no ahora todo el mundo tiene las exclusivas pues ellos perdieron ese caso también perdieron el que les dije de los chavos de los creadores de los juegos pero Microsoft siempre ha sido la la campaña detrás de ellos con Xbox siempre ha sido el poder para los jugadores powers to the player y pues entonces aquí es donde viene el movimiento de que pues Xbox no está vendiendo las exclusivas ahora casi todas son para PC después salen en Xbox si acaso tocan Playstation yo no sé en qué viajes se están yendo esas gente de que cabrón no les queda nada no es que no les queda nada están compitiendo con una persona yo sé que Playstation está a millas luz adelante pero coño como quiera compite porque tiene juegos que están buenos y puede seguir sacando obviamente creo que el problema de esta gente fue no innovar con lo que era Gears of War Halo y tampoco quisieron buscar las exclusivas que llamaran la atención porque las exclusivas son los que dicen ok yo voy para esta consola aparte de los amigos pienso que influye también lo que son los exclusivos y se quedaron como que ahí conformes como que Gears of War vamos a soltar otro Halo y es como que mera brother si la comunidad te dice no ya Halo ya no está para eso pues enfócate en algo otro exclusivo otra vuelta y pues se rindieron ¿No trajeron ese nuevo de Ubisoft el que era del espacio que tú podías viajar de mundo en mundo eso es de PC y de Xbox eso no lo puede tocar nadie ahora no ya mismo en un mes ya veo que lo voy a comprar ¿me entiendes? maldito yo no soy gamer ajá estoy hablando mierda otro caminículo más de los gamers este Battlefront ¿de quién era? Battlefront ah las de Star Wars eso es de Playstation ¿Playstation también? Playstation Battlefield ah Battlefield Battlefield es de todo el mundo ok Battlefield era yo pensaba en mi mente esta guerra de Xbox no Battlefield era para competir con Call of Duty ok ya eso era todo el Xbox es que ese es el detalle Xbox tampoco tiene los mejores exclusivos del mundo yo te puedo sacar Halo te puedo sacar Gears of War pero fuera de ahí Forza compite con Gran Turismo y Gran Turismo le puede pasar el rolo este Playstation tiene God of War el de Kratos tienen Spiderman Spiderman cabrón que Spiderman están haciendo chavos con cojones Uncharted que yo llamo Uncharted el nuevo Tomb Raider es moderno así explorar eso pero les quedó perfecto eso es perfecto les quedó cabrón y entonces tienen los viejos de antes que si Ratchet & Clank que si Jax que era otro que también era de ellos también te puedes decir que es un clásico Spiderman también era de Playstation Crash Bandicoot Crash Bandicoot yo creo que estuvo un tiempo en Playstation dámelo por favor sí quiero ser parte eso no sé vamos a ver cómo se desarrolla esto pero yo no sé están teniendo muchos problemas cabrón verdad creo que se ya se dieron por vencido no y cuando FIFA los FIFA antes FIFA ellos cuando trajeron la gente que eran leyendas al juego solamente las tenía Xbox ahora tiene Playstation o sea que es como que ya ese monopolio tampoco está funcionando tanto Xbox yo creo que dijo me rindo tiro los guantes suelto los guantes y pa'l carajo ya está con esa como te digo voy a transicionar ya que estamos hablando de Disney transicionamos a lo que es las movies pero vieron que anunciaron Toy Story 5 y Frozen 3 y Moana Inside Out se anunciaron varias películas que yo me quedo como que ok está cool porque son clásicas pero donde yo estoy como que diablo brother de verdad hacía falta otra que es Toy Story como que ya déjalo ir golo que quema tus nuevos dueños como que ya Tony está usando otro juguete ok si exacto Andy 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 vamos allá a dejar esa página entonces Frozen se puede entender porque pues las últimas dos fueron un palo sacate a lo mejor una última la tercera ya ciérralo porque es que cabrón Disney está cabrón tan tan fatal es que no saben qué hacer entonces están ahora tratando de revivir los palos y es como que ok Moana 2 puede ser sacate otro fine ¿cuál es la otra? Moana está Chili porque Moana no tiene una segunda esta es la segunda es que ese es el detalle si tú ves la primera no necesito una segunda ok Inside Out es lo mismo Inside Out maybe te deja como que ¿qué puede pasar ahora? pero la nena creciendo entrando a ser teenager pues maybe las emociones cambien y todo eso pero hasta qué punto tú vas a hacer algo lo histórico cabrón es como si revivieran a Cars McWenny ya se retiró más lo quieren hacer y lo quieren esa es la falta de identidad que tiene Disney que es un cabrón reguero es que perdieron son todas estas películas esas son las viejas confiables es que perdieron todas estas películas nuevas cabrón perdieron demasiado volvemos a lo mismo si te quedas mucho tiempo vivo te conviertes en el villano como vas a seguir jodiendo a la franquicia es como que diablos si a Cars sacó tres películas que están hijas de puta ¿para qué tú vas a sacar la cuarta que después se vuelva un ah eso es una mierda diablos eso nunca debió salir ¿me entiendes? bueno jodieron a Star Wars como yo con Toy Story aún la puta que ella se llevó a Woody yo estaba encabronado que tienen que dañar esa historia exacto exacto entonces cabrón jodieron a Marvel jodieron a Star Wars los Simpsons ya no son tan relevantes como antes ¿qué tú vas a hacer? perdieron con todas estas películas nuevas con la cosa de la inclusión yo entiendo entiendo todo a la vuelta cabrón una cuchara esa en Toy Story puñeta que es ahí perdóname sigue si es Porky Sparky que se llama cuchara de basura esa pero me entiendes que es como que ya no saben qué hacer cabrón no saben no saben ya están tan allá arriba que ya no saben ni qué hacer y se están hundiendo que el desespero los tiene haciendo lo que era yo como les dije Apple va a ser un par de hongos un par de LSD sacan unos muñequitos y a los locos con tanta gente nueva Apple va a ser los que van a comprar a Disney ya yo lo tengo oye lo tengo clarísimo o Amazon no Amazon es que Apple tiene todos tiene totalmente todas las exclusivas yo puedo cambiar la carita ahora mismo en el reloj y poner a Mickey tienen todas las exclusivas que están sentándose en 3 trillones algo así y tienen yo creo que para invertir para soltar por ahí yo creo que están sentados en 200 300 billones sentados ahí pues vamos a ver qué vamos a invertir cabrón en verdad Disney se tiene que recoger a buen vivir y pues lo más probable es eso como tú dices que limpien la casa brother y meten a un cabrón métete ahí unos honguitos y ponte a crear son cosas nuevas ahí salió un nuevo season de Rick and Morty me voy a poner para esa vuelta ahora ¿otro más? ¿es para el season 8? salió nueva yo estoy perdido entonces porque para mí nosotros vimos los últimos no hay una nueva búscate una nueva mira Kyle Lowry espérate qué pasó con Kyle Lowry qué pasó que lo van a votar de Charlotte y se van para Philadelphia está bien para Philadelphia ¿cuántos points necesita esa gente? que yo iba a buscar que yo iba a buscar Rick and Morty ok en lo que he visto el busca spoilers como siempre ya lo que me falta son dos episodios goli estoy triste de Peaky Blinders estoy triste porque ya lo cabrón una de las mejores series que yo he visto en ¡uh! y bueno papi está bien dura cabrón malita sea esta obra de arte malita sea Cillian Murphy diablo bro del step y tú no y tú no o sea tú sabes cuando tú terminas la serie puñeta quiero la próxima cabrón yo pasé por todo eso cabrón y tenía que esperar yo tenía que ir para YouTube y ver un o sea un resumen de todo ese season para poder saber todo porque es que me encanta todo me encanta tanto esa serie que no puedo olvidar de los detalles cabrón yo dije quiero saber si pasa algo que yo digo puñeta no me acuerdo ese detalle cabrón yo lo vi y yo lo estaba viendo anoche y dije diablo me hubiese gustado estar detrás de las escenas para ver cómo crearon esta obra de arte sabes todo desde cómo empieza el intro después cuando sale Peaky Blinders la música como él se para así posteado la vestimenta ya lo este si yo me vuelvo rico que estoy a ti así me voy a vestir cabrón verdad yo voy a decir diablo se ve fino se ve fino fino yo digo que y más que me tengo que disfrazar la cabeza papi yo me pongo la boina ahí papi disfrazarme la calva que se joda yo me voy papi yo me voy en esos viajes en casa yo me paso ahí Abraham Gold we're gonna go there y cuando sale Afi papi Alfie ese la bestia Tom Hardy se comió ese cabrón papel porque es que no lo entiendo a veces porque habla tan como que red out pero tiene ese acento británico es como que yeah we're doing some deals no entiende tres puñadas pero papi le queda hijo de puta sabes entonces ok me faltan dos capítulos para terminar entonces este season empezó bien raro porque este si yo te puedo decir que es un poco más calmado verdad empieza Pauli muriendo yo sabía que mataron a Abraham lo mataron allí en el último episodio de season 5 pero este empieza haciéndole la funeraria a Pauli yo dije espera que me perdí wow que es esto pues cabrón me enteré que en vida real Pauli murió porque le dio cáncer en la en los los senos y de diablo que hóspera que tremenda estora ya era una de mis favoritas así de que actriz eso mismo actriz papi porque ahorita dijiste que me falta arreglarme de cuenta lo dijiste dos veces pues corríeme porque es como ganador yo dije este gano lo está haciendo a propósito no dime porque así así mismo papi ahí mismo lo dijiste uno atrás del otro me di de cuenta porque me di de cuenta y yo y yo te hice eso es que Erick hizo así pensé que eran mis panas como tú crees que he arreglado las otras palabras gracias a ustedes si nosotros nos ponemos aquí no no me noto el tiempo pero si lo dije tres veces cuatro veces papi una hay que corregirnos a los tres porque a mí me salen disparates Erick también a veces le salen disparates y a ti también te salen disparates vamos a estar en todo el podcast y una clase española ¿cuántos episodios llevamos? por lo menos yo digo nosotros decimos disparates pero ¿cuántos episodios llevamos? son ciento y pico ciento cuarenta y pico ciento cuarenta y pico que tú llevas diciendo me doy de cuenta y te lo llevo diciendo de la tanda de cámara y hay gas así que ya nos cansamos este y yo nos cansamos es que va a aparecer una clase española aquí cabrón disonario si me voy a tener que vestir de maestro o algo tienes que añadir la nueva tipa de esas que está rompiendo en Puerto Rico ¿cómo es que se llama? la que está hablando creadora es creadora de contenido que está como que de la jerga puertorriqueña como que da comparación le voy a tirar la matriarca ahí para que me dé clases también de la lengua la lengua ahí pero peso pero papi ella dice unos trabalenguas papi exótico exótico que si con ting ting que si le cante a la ting que la canta papi una cosa cabrona de verdad un palabreo cabrón anyway volviendo al spoiler corillo pues ese episodio me dejó bien loco porque era como que diablo se nos fue poli que ópera pues este episodio o esta temporada se enfoca en la lo que es la brujería porque ahora la hija se enferma gordo que la muerte de la hija me dolió más que a Johnny y dije la hija gordo no puede ser ¿sabe? y entonces le está tratando de buscar como que ok como yo rompo este esta mala suerte esta mala maldición y entonces está tratando de hacer negocio papi y el que me tiene encabronado el que me tiene encabronado es Arturo gordo Arturo está bien quedado papi está metiéndole el tuyo eh cabronado bro papi yo dije cabrón tú fuiste a hacer que tome hacer los negocios solo gordo papi todo el tiempo estaba metiéndose algo lo tienen que cargar y entonces Eida tiene que estar retirado no quiere ver nada con el negocio y tiene que sacar cara por Tommy te vas a motivar al final papi cabrón estoy ahí viendo porque ahora está haciendo negocio con el gringo de Boston y entonces está el otro cabrón entonces está la esposa no sé si te va a acordar pero de Moises que es el del bigote aparece a Víctor este es bien como que me gusta su de esto porque él es bien como que como que es político el político este que es como que el que Tommy quería matar pero es bien como que afeminado de irlo que se joda no diría que en Puerto Rico en Puerto Rico teníamos en Puerto Rico teníamos este dicho como que ese es medio fino pero era como que medio partito pero aquí lo que me refiero es como que él es bien como que como que bien come mierda para decirlo así es que la gente de dinero tiende a ser así exacto porque la esposa me saca por techo la cabrona esa como que checate el codeida a ver que de que está hecho que si este es como que cabrona mamá de un bicho entonces está la cabrona la gringa que es la esposa de Michael la cita esa para esa cita la cabrona de Ice Age pues cabrón la pilló chaca chaca con el otro papi Tommy llegó allí y esa cabrón está como chupeta se lo va a decir a Michael está dura y la tiene en un bolsillo papi la tiene ahí entonces Michael preso allá cabrón todo está para Tommy sabe todo está para Tommy ahora quiere mover opio para allá para Boston eso hay que ver hay que ver ahora que que va a pasar esta noche a lo mejor me tiró esa vuelta y cuidado si lo termino ya para el carajo voy a estar triste pero tú me dices los últimos dos episodios que viene fuego te motiva porque el tuyo es Arturo te va a motivar ok chatea hay un spoiler los héroes si super mal esa camisa que dice Medellín Medellín oye la fiche antes de tiempo pero nada hay una película también que me la recomendó la voy a ver la semana que viene esa me la recomendó que yo creo que se llama después de la tormenta me dice que está cabrona la voy a ver para hablar y la próxima serie que voy a ver después de Piqui Brindle es Griselda o Eral sin darme spoiler ¿qué te pareció? Sofía Vergara se comió ese papel cabrón una cosa estúpida una cosa estúpida estas fueron las quejas que me dieron de la gente que lo vio y me dice la serie está buena todo está bien pero dijeron muchas cosas que realmente no pasaron bueno cabrón eso pasa en todo es que eso es normal sí 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 eso pasa en todo acuérdate que cuando son series así que son docu-series o sea que es como bueno esto no es una docu-series esto es una serie esto es producción pero es como un documental dentro de una serie es Netflix pero es Netflix acuérdate que ellos tienen que venderte esta cosa linda y es Sofía Vergara cabrón y es Sofía Vergara que si tú ves a Sofía Vergara y ves a Griselda Blanco tú dices ¿quién carajo es esta cabrona? porque no se parecen y eso es normal la del comedor la del comedor cabrón literalmente parece una doña comedor pero pero está bien hecha o sea está súper bien hecha a pesar de que se salgan de la historia quieran romantizar todo ok eso es parte de él literal eso es parte de él hace el historial como es es un aburrimiento cabrón estuviste aquí dormido voy a ver siete episodios de 52 minutos Víctor te voy a preguntar porque ya yo sé porque es Flow Narco lo hicieron los productores de Narco ¿cuántos cigarrillos prendieron? porque Vicky Blaine me dejaba así cabrón cabrón que yo digo diablo cabrón pasame el dos cabrón cabrón los gares estaban que llovían cabrón era va para aquí la estampilla la estampilla en todas las escenas terminaba de hablar con aquella entraba aquel prendía un gares después entraba el conserje prendía un gares también y es como que ellos también quieren exagerar de que en aquellos tiempos se podía fumar en todos lados y era como que un gares aquí un gares acá aquellas cuando viajaron que esa es la primera ese es el único spoiler que te voy a dar cuando ellos viajaron de Medellín a Miami la cabrón estaba de desespera y se fue a dar un gares allí al lado de la azafata yo me pregunto ¿fumarán en vida real así o les dan cigarrillos de verdad? no, no, no esos son gares de verdad porque si a mí me dan un papel ¿esos son gares de verdad la película? sí si a mí me dan un papel cabrón que yo odio los cigarrillos eso para mí es lo más asqueroso que hay y me dicen Dalwin tú vas a tener que fumarte papi flow narco flow piqui blinder ¿estás seguro? es que yo entiendo que sí maybe no maybe no pero hay papeles que sí te lo obligan no, en serio hay que preguntarle hay que preguntarle hay que buscar en Google no, no, pero eso tiene que ser feca es lo mismo que cuando están cuando están hueliendo eso es azúcar eso está exacto lo hacen papá que tú tiras pal de fuego pero no hacen nada prendiste ahí en la escena te tocó una escena crack ¿sabes? no, te digo en verdad sí, sí, sí hay muchísimas escenas así de películas ¿qué es de eso? no papi pues sí yo estaba viendo piqui blinder es así este Tommy especialmente Tommy papi entonces tú ves a la que está bien rica llega da un gares ¡ah! también tú hija puta todo el mundo fuma no importa quién sea todo el mundo y después viene el chaval en fin cuando era un nene teta cabrón 16 añitos dame un gares también y era como ¡ah! cabrón ¿sabes? está cabrón pero pues para mí de corazón le añade es que en Europa en Europa en sí hasta el día de hoy fuman como el diablo sí bueno tanto así que si tú vas a Europa y te compras una cajetilla y llegares la foto que está en la cajetilla es de lo que te puede pasar si fuman mucho todas las advertencias papi una cosa es tú que te ignora que dan asco porque yo creo que Luis yo creo que Luis llegó a ir para allá en España estuvo allá becado jugando y qué sé yo y allá creo que fue cogió la costumbre sí o sea que es que eso todo el mundo cabrón en Europa es bien normal y más en países fríos si tú ves a los rusos rusos siempre están fumando esa gente son otra gente esos son terminator y vino y vino un chorre de vino bueno en el en el barato también ajá ah esa es otra el vino es bien barato cabrón piqui blind del era papi el whisky whisky a todo lo que da papi cada hora eso es refresco flat eso es coca cola sin soda cabrón este nada quería traerle esta vuelta hablando de comedora y toda esa vuelta cabrón ustedes no cuando ustedes se ponen a mirar para atrás y ustedes dicen diablo cabrón yo fui a la escuela del comedor porque yo comía mucho ahí también el comedor de la escuela ese mismo ahí está ahí está ahí está el disparate ahí está el disparate ustedes iban a comer cabrón y ustedes comían un plato de arroz con habichuela y leche yo no no yo no bebo leche yo pero cabrón después de yo no ingiero el líquido que sale de la ubre de la vaca a menos si no es un cornflake cabrón no fuera vacilón nunca he podido y tengo amigos que era cabrón todos los días con los saquitos para arriba y andaba eso sí tiene que ser de chocolate tiene que ser de chocolate sí 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 la cosa es que yo pero después de la escuela tú te comes un plato de arroz con leche así quick jamás ¿verdad? y ya como que para los que no saben a lo mejor en su país lo hacían pero obviamente en la escuela de Puerto Rico te servían el plato de arroz con habichuelas frijoles si le llaman frijol en tu país y para beber era leche tenía la opción de leche blanca o quick o sea leche de chocolate sí daba jugo sí de mil en cien que era que eran larguito eran como así ah diablo es verdad sí 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 cabrón que sabían malos con co ese jugo de china era apente era apente pero tú sabes que eso es vamos a darte cabrón pero cabrón esos jugos de china papito ahí bien pasteurizado bien cabrón o sea que eso sabe a carajo yo lo que cogía siempre a vasito con agua cuando tú veías ese jugo era porque las vacas estaban buenas en la escuela porque eso era de mil en cien o sea venía una semana buena ah juguito se acabaron los jugos papi lo más que yo odiaba que era o sea si ustedes iban al comedor obviamente para los que no tenían tiendita porque eso las tienditas cogió como que de moda después pero los que no tenían tiendita si ustedes iban al comedor que era lo más que ustedes comían o sea que si cabrón tú te volvías loco por ese plato ¿a la tiendita? no ese plato en el comedor ¿en el comedor? oh en el comedor en el comedor macho no me acuerdo ese plato el arroz con salchicha el arroz con salchicha yo iba a decir que era como el que se me quedó en la memoria el arroz con salchicha esas salchichas todas hinchas así bien feas si de escuadrar si también triste que tú dices cabrón que carajo es esto que yo me estoy comiendo pero papi cogía ese plato cabrón y cogía dos veces tíjalos sí que tú lo podías repetir en mi escuela no dejaban pero como yo jodía con cojones yo me pasaba yo me metía para allá atrás yo venía y ponía a bailar a las del comedor cuando salían cabrón yo las ponía a bailar yo quiero que iban a bailar cabrón eso era un vacilón y a mí me juqueaban pero no quédate en la yo estudié en un colegio tuve el privilegio estudiaron en una escuela privada pero cuando me movieron a escuela pública yo dije cabrón la diferencia en comida fue del cielo a la tierra en la escuela cabrón es que en el colegio era como que todo estaba tan regulado o sea todo era como que te vamos a echar una de estos arroz y te vamos a echar bien contado un montón de frutas un montón de vegetales y la carne que usualmente era o salchicha o milhoff o algo así te echaban un cantito así bien chiquito esa es la cosa que en en Puerto Rico todos los comedores escolares no importa que escuela se supone que tengan lo mismo pero yo tuve la mala experiencia que en los dos colegios que estuve era basura cabrón era basura fui por una escuela pública el noveno cabrón que eso era arroz con salchicha arroz con habichuelas chuletas que tú dices cabrón chuleta cabrón estoy comiendo mejor que en casa eso sí yo no soportaba que todo el mundo era una mamonadera que no entiendo por qué ahora vienes tú y sales los raviolis oh cabrón los raviolis eso no me gusta cabrón que asco eso es ravioli carajo eso yo jamás he visto un ravioli igual que los de Puerto Rico nunca nunca he visto un ravioli nunca papi más a los que eran papi yo veía eso yo ni comía yo me comía la meriendita unas galletitas que tuviese o una maquinita que hubiese en la escuela no papi tú ibas a la tiendita y era también una empanadilla es que en el mercado yo estaba en la plaza del mercado en Río Piedra ahí mismo en la Yupi en la Vila Mayo ah tú estudiaste en la escuela de la Yupi no en la Yupi yo estoy en la Vila Mayo las que vivían todo el año haciendo fucking este ¿cómo se dice eso? huelga huelga cabrón se creían en la Yupi tú no eres de la Yupi cabrón sí no seas estúpido yo sé que ok perdón porque me van a pagar de ir para allá abajo y me van a pagar de macrar no no es que no existen perdón es verdad es verdad en verdad nos jodían con cojones en Vila Mayo no claro pero cabrón estamos en la plaza del mercado cabrón que tú no has salido papi ya tú sabes para la plaza del mercado para los chingos tú estabas chingos tú estabas chingos tú tenías todo caminado para el auxilio mutuo tenemos un Wendy a diablo te tirabas para el auxilio mutuo para allá abajo es una longa es una longuita tú lo sabes la Mervey Connector tú sabes tú sabes tú sabes de Wendy Pacenal no sabes cuál sé de Fico Fronte tú no sabes quién fue tú no sabes quién es Fico Fronte no en verdad que no hablo cabrón te vamos a poner el día antes de que Chente fuese Chente el primer personaje que él se tiró era Fico Fronte que se ponía un gancho en el cuello gancho cru y se te tenía unos tatuajes ahí de gancho escrito cabrón amaritar que cabrón tuvo que parar de decir eso cabrón porque un revolú hijueputa está un chorre maría hablando hablando de Chente ese cabrón está en esta vuelta de ahora que SBS quiere comprar ah no es un vacío eso no es un vacío vea vea lo estoy disfrutando es verdad porque es que Molusco se ve mordido toda esa gente allá que se van a quitar se ve mordido entonces no sé si es real que le ofrecieron 1.7 pero cabrón él lo hizo ver bien real Chente le quedó cabrón porque Chente te convence es que Chente sabe cómo hacerlo pero tienes un cabrón ya en el endox que no sabe actuar cabrón es que ahora vas a hacer esos cabrones el otro que está el gordito el gordito verdad el no ese es el Cengo el Jan el endox es el otro el que le hizo una tiradera ven y ven pero cabrón no sabe actuar el cabrón no sabe actuar pero no le sale bien no le salió como que Carlos este pero tú crees que Maruco no va a estar molesto pero que van a ser esos cabrones le quedó por el simple hecho de que esta gente relacionaron a ese podcast y se vieron bien mordidos cabrón que mordidos se ven todos estos tres cabrones oh si si era como que papi se lo estaban vacilando papi pero mordidos o sea una cosa es vacilar pero una cosa es vacilar el mordido como que cabrón cabrón no es una ciencia borlo pero en serio pero en serio estaban en serio o estaban vacilando es que es difícil es difícil porque ellos son panas ellos hacen eso mucho ellos hacen eso mucho ese guay te digo y se ve en serio pero es vacilón pues lo mismo pasó para cuando lo del hijo que eso era tremendo vacilón pero el que no sabe la historia se lo va a creer sí sí es lo mismo es la misma vuelta ya no sé nosotros aquí los mochiches no vieron lo de la entrevista que le hicieron a Putin este Tucker Carson ah el de Rusia a Vladimir Putin no no lo he visto papi una entrevista de como cuatro horas una cosa estúpida Tucker Carson es un tipo que él era bien este controversial porque él le decía las verdades de la gente en la cara no le importaba él estaba en la noticia ¿verdad? y lo despidieron y después de Twitter lo recogió exacto y él estaba con él él a veces llevaba al gordito este el loco el el que tiene un meme que sale corriendo detrás de alguien no sé James algo James no sé qué sé yo anyway 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 el punto es le hice una entrevista a Vladimir Putin cabrón y hablaron de unos temas que Putin cabrón típico típica persona en el poder en un país te tira las preguntas por otro lado y aquel le seguía como que mira pero contestamos esto y Putin se molestó en una y hablaron de que por qué él invadió a Ucrania de que cuál es el próximo movimiento la guerra nuclear que tú crees cabrón la entrevista bien caliente la entrevista estaba demasiado que tú dices como este gringo pendejo cabrón está hablando con con el que nos tiene odio con el que nos puede matar en cualquier momento esa estrategia hay algo detrás de eso y ahí es donde entra lo de la propaganda y toda la jodienda de Rusia maybe le pagó chacho pues papi visto en el político es que tenía que traerlo no no si si no sabía yo tampoco sabía lo quería decir porque no vi bien el recap pero como estábamos en las noticias y toda esa mierda pues quería ver más o menos si lo habían visto si habían escuchado algo pero hay un recap cabrón de como 5 minutos el tipo diciendo todo lo que hablaron es nada lo que te iba a decir era como que imagino que esa entrevista fue exclusivo de Twitter lo más probable porque como Twitter ahora está empujando más los videos pues no sabría decirte si es de Twitter pero yo vi todo en TikTok todo en TikTok o sea yo vi casi todas las cosas que pasaron en TikTok si 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 sorry por bajar el mood no 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 normal cabrón pero tenía que hacerlo tengo que hacerlo ustedes saben como yo soy yo soy el serio el serio aunque las noticias pasaron ya de 115 minutos atrás pero pues si 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 pero anyway es que se me pasó me pasó lo voy a chequear a ver pues es que cabrón yo lo voy a chequear también te dejo saber te aviso es como el texto te aviso te aviso es que ese cabrón en verdad es un huele bicho y nunca me verás en Rusia yo iría a Rusia no a mí no me cogen en Rusia yo iría a Rusia para que me pase como a Brindy Griner la cabrona es esa no no pero es que para andar con pasto en un país andaba con un pen cabrón si pero eso es un país gordito cabrón quien hace eso casi le dan vida es que es un país gordito que eso no han estado sufriendo el vida le hubiesen dado vida le hubiesen dejado por allá y la cambiaron por un tipo y la cambiaron por un cabrón criminal imagínate Dios mío cabrón vamos a cambiar el tema si 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 Dios mío después de ahí si nos ponemos a comparar pues claro nene tu ídimos a un criminal que está en contra de los Estados Unidos por una tipa que quiere fumar que se fue a jugar la WNBA y jugó tres juegos y ya no está ya no ya no está jugando ya está vieja ya está vieja ya no parece a Chris Brown con el pelo así corto cabrón no no insulta a Chris Brown cabrón chico no insulta a Britney Grindr cabrón porque Chris Brown es otro loquito más este pero Chris Brown es Chris Brown gordito anyway ¿saldrán el Super Bowl? ¿tú crees que lo tira el Super Bowl? porque esto tiene una canción justa es depende ¿quién tú vas a querer sacar? vamos a volver al género ¿quién tú crees que vaya a sacar este Osher? ya yo tengo dos que son obvios por el anuncio de Apple porque Apple hizo un anuncio de que era Luda Chris Lil Jon y una muchacha ahí hablando con el CEO de Apple diciéndole ah diablo perdimos a Luda perdimos a Osher y el tipo con la camisa del Super Bowl con Osher aquí y llorando ya yo sé que maybe Lil Jon va a salir Luda Chris es otro ok Luda Chris es otro para callarle la boca a Cat Williams yo creo que sí Pitbull no va a salir por más que lo quiera entretener no no creo Pitbull está en otra vuelta Mr. Clean sí no no él acaba de hacer un concierto aquí ¿no? sí en Paycon Center están haciendo un tour estos cabrones Ricky Martin Enrique Iglesias y Pitbull Ricky Martin Enrique Iglesias y Pitbull that's weird ¿verdad que sí? creo que es algo así yo te entiendo Enrique Iglesias y Pitbull porque ellos dos han tenido canciones juntas pero Ricky Martin que pito toca ahí cabrón aligarse a Pitbull aligarse a Pitbull con los pantalones esos bien apretados cabrón ya ya te pones a buscar los conciertos de Enrique Iglesias y son bien awkward cabrón son bien incómodos cabrón como no sabe no sabe qué hacer el cabrón es como que cabrón tú eres un veterano cabrón ponte serio y el problema y el problema que está diciendo porque la mamá de Vanessa ha ido varias veces y el problema que encuentra es que porque ese cabrón es uno que tiene muchas canciones en inglés y en español las mismas ¿verdad? y se pone como que como que a acomoderse más para los gringos y se pone a cantar mucha más inglés y la gente está encojonada pero como que cabrón tú fanaticada al final del día la mayoría van a ser latinos cabrón claro hispanos en todo caso sí están en un tour los tres juntos sí ya cantaron ya acaban de llegar aquí ya acaban de llegar ¿cantaron o van a cantar hoy? ya llegaron ya bueno no sé si hoy pero ya ya por lo menos no salen los tickets Alondra vamos no yo creo que ya fue porque yo creo que el hermano de Ale fue sí cabrón son una combinación porque un arroz con pollo los tres pueden llenar solo exacto que entonces eso es estamos aburridos vamos a joder vamos a vacilar todo este tour que se joda apuesto a esos cabrones fumados juntos vamos a joder por ahí que se joda vamos a guiar de camino cogen los tres dóblate el calvo le mete el calvo al calvo y ya tú sabes calvo 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 un par de calvo ahí wow y yo no estoy incluido gracias a Dios es el brazo sin el brazo sin dedo el brazo sin dedo yo voy a para cerrar corillo ay Dios mío a ver si no me meteré acá el brazo yo no sé si voy a vaya a joder esta teoría que es que bastante información yo me metí en este rabejol y me puse a buscar yo dije esta es la favorita de todo te metiste en qué? me metí en un rabejol ok y me puse a buscar porque tú sabes que lo que está caliente y uno de los tópicos favoritos de nuestro público es la NASA verdad y ustedes ya saben por dónde voy la NASA en algún punto la NASA obviamente estaba investigando el mar y dejaron de investigarlo y se fueron para el espacio verdad pues yo tengo la razón por la cual ellos decidieron irse para para el espacio dime Elon pues qué pasa que a todas estas se conectan el espacio con el océano porque hay una teoría que dice que los mismos ancestros de nosotros creían que había una conexión entre el cielo las estrellas con el océano pues te explico ustedes saben que nosotros hemos hablado también que el planeta tiene una capa transparente que es lo que protege a nuestro planeta y que afuera de eso hay agua y que por eso está conectado a nuestro planeta tierra el mar que la gente dice que ese agua también pues qué pasa que se dice que para ir al planeta martes tienes que ir por el océano y que suena loco suena loco suena loco escucha suena loco que tienes que ir por el océano eso explica también por qué muchos de los barcos y aviones se han desaparecido por el triángulo de las bermudas se meten en lo que llaman un black hole un hoyo negro y es por eso entonces otra cosa es que ellos dicen que por eso es que el mal es tan misterioso y han descubierto criaturas diferentes como que diablo este salió nuevo pues se dice que son cuando tú encuentras un monstruo una criatura que tú nunca has visto pues que eso es que ellos se meten del espacio al mal debe estar fumando hongo ah no sé yo no sé eso se coge entonces ponte a pensar pero ponte a pensar el no 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 ya pensé víctor ponte a pensar víctor 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 es que se van los matriz conmigo esto es el carajo era ponte a pensar el traje del astronauta es similar a un traje de buzo o sea el que es bien bulky bien ancho es igual entonces si tú ves la foto de nasa cuando llegan entre comillas del espacio hay una foto que tú los ves que ellos están en el mar un bote con el con el mini astronauta de espacio ese tú los ves entonces dicen que saben ellos que no sabemos nosotros nada más hemos descubierto un 5% del océano eso es lo que se dice nadie sabe que hay allá abajo eso es lo que se dice ¿me entiende? pero también si te pones a pensar y esto tú lo puedes ver con los indígenas los mayas los egiptos allá esos cabrones y cuando tú te pones a ver la pintura y tú te pones a ver lo que está en la pared hay una es como una persona pero es azul y parece agua y sale está dibujado con estrellas yo lo voy a poner aquí en pantalla para los que lo quieran ver ellos creían en eso que era el cielo es el agua que está conectado a nuestro mar a nuestro océano y esa es una de las teorías no sé le podría dar una película cabrona le podría dar le podría dar un poquito de credibilidad porque las estrellas y los planetas la luna y todo eso están conectados con el océano en cuestión de la marea la gravedad que maybe maybe puede hacer eso pero hay una película porque nosotros sabemos que nosotros gorlo gorlo tú sabes que hay una teoría voy después dale tú sabes que nosotros hemos hablado muchas veces que las películas a veces nos dicen la verdad hay una película no me acuerdo cuál es el nombre pero ellos se dedican a investigar el mar al océano y ellos encontraron algo que no debieron ver si encuentro la película lo pongo por ahí para que lo vean y es eso como que qué nos quieren decir aquí no sé el mal es una de esas cosas que cabrón literalmente nadie ha llegado al fondo y nadie llegará es que no tenemos es imposible ajá por el peso por la presión imposible exacto eso no sé es algo para entretener sí entretener pero dime tu teoría caballero no tú 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 tenías algo yo creo que tuviste algo de un true crime algo así que tenemos que ver no tenemos que ver la peli una ¿cómo se llama? un documental que acaba de salir yo creo que se llama Night Stalker Killer creo que se llama así tiene que verla no puedo dar spoiler eso no me puedes decir daño en verdad daño en la experiencia pero ya tú la viste daño en la experiencia porque es que tú vas a estar pero ya tú la viste a mitad de serie tú vas a estar después al final ¿pero es una serie o documental? no yo creo que no es una es un documental documental o sea no es un docu-series una sola hora más o menos sí una y explica a un asesino en serie ¿está en Netflix? no sé ¿qué? Netflix es Netflix ok ya ya búscalo y hablamos de eso en verdad está bastante interesante y si la ven de noche van a estar como que hicieron es que es un night time no night time pero es un toker ¿me entiendes? entonces tú sabes que Netflix son duros con los documentales cabrón que le ponen la musiquita el drama los sonidos cabrón tú estás pensando que va a salir Jason de la nada a machatear a alguien cabrón porque te dan ese feeling como que una sí la tensión sí cabrón estamos yo ya ahí cagado diablo yo no puedo yo tengo que si veo algo así que da miedo cabrón ponen rápido un spongebob o algo porque papi tengo pesadillas después si ella está diciendo pon algo funny pon algo funny y yo este cabrón se acuesta ahí quiero soñar quiero soñar oye hablando de eso yo te voy a poner a soñar ¿ustedes sintieron el temblor aquel? cabrón yo estaba en el gym y yo no lo sentí yo estaba durmiendo en el gym a las 11 y 50 de la noche papi el video ese que yo hice fue ahí cacho les quedó hijo de puta cabrón a las 11 y 50 de la noche tú estabas en el gym yo lo sentí yo no sentí un carajo bueno alguien por ahí entró en pánico y yo estaba más paniqueado porque ella no me dejaba ayudarla ¿en serio? te marichate es que tembló pero es que usted está yo pensé que estaba en el apartamento la pendeja es que ella como ella es de San Sebastián cuando pasaron los de Puerto Rico fuertes que fueron en el 2020 antes de la pandemia cabrón este ella lo sintió el doble de lo que yo lo sentí en Cagua porque yo estoy lejos cabrón eso fue en Guaya en Guánica Guánica Guánica, Guayanilla todos esos pueblos del sur suroeste sí, sí porque pasó todo eso ahí y eso es cabrón San Sebastián está aquí y Guánica está aquí cabrón es como que si pudieses cruzar la montaña completa llegas directo ella lo sintió peor y el estrés de sentir eso el flashback les pregunto porque hay gente que cabrón que no puede o sea que tienen no pueden dormir después que pase eso se desesperan yo no yo me paré yo dije ah está temblando es verdad pero han pasado dos verdad que sí la cosa es que ese último fue bien fuerte porque fue rápido y fue bien arriba en la tierra o sea en cuestión de las capas de la tierra fue bien cerca de la superficie y fue en Edmond cabrón que eso es ayerlau en Edmond fue fue en una ciudad cerca de Edmond a lo mejor por eso yo tampoco lo sentí mucho porque estoy en muerte en Texas lo sintió gente en Texas supuestamente lo sintió gente cabrón yo estoy en el norte por ahí y no lo sentí bueno el roommate bueno porque es que hubieron dos por eso te estoy diciendo hubo uno que yo estaba en el gym y el otro que fue primero que ese fue fuerte ahí si se habló más que a lo mejor puede ser que es el que tú estés hablando yo me quedé dormido pero el roommate mío se despertó es que si eso llega a seguir o sea si eso llegaba a seguir aquí las casas son de Jason Bollett papi se hubiese caído se hubiese caído todo yo dije como la pendeja fue que como se sintió fue tan raro porque nosotros estamos en el sofá sentado y nosotros vemos que la lámpara se menea y yo dije esto fue que alguno de los perros se chocó con la lámpara jugando cojones los tres están acostados los tres están acostados y después que el sofá se movió un poquito yo dije yo me paré rápido y dije bueno si pasa algo pues nos vamos pero alguien se quedó por ahí así frisa y después el temblequeo y la jodienda y yo dije pues aquí fue nos morimos si llega a pasar algo real nos morimos hay un meme que dice se mueren hay un meme que decía que me estuvo bien cómico era como que cuando tú eres un nene chiquito y sueñas con ser el hombre de la casa o crear una familia hasta que escucha un ruido en la casa y tienes que ser tú el que sale ahí y él está ahí con la escoba todo temblando como que así que tiene que obviamente escuchar a mí y yo me chequeas y tú ahí tocas cabrón a mí me pasa eso con las cucarachas en casa todo el mundo o sea en mi casa eran tres mujeres y todas le tenían como que asquito las cucarachas pues me buscaban a mí mátala y yo con más asco todavía y yo pero si vuela me voy se quedan ustedes si yo soy con las cucarachas no claro y esas hijas de puta te cogen de pendejo porque tú las ves aquí y tú dices ah esta cabrón la mato yo rapidito y se te tiene encima son de las voladoras sí de las voladoras papi no son unas asquerosidades cabrón ay Dios mío yo no puedo cabrón yo no puedo y yo vamos a cerrar vamos a cerrar ya palabra mágica si lo viste hasta aquí NASA ¿no? Aiga claro no lo dije a ver no lo dije a ver pero dale dale comenta como te salga Aiga si te lo cambia el autocorrector cámbialo para atrás nos vemos cariño suave